Bueno, Wilson va a estar con la señal, acá nuestro bueno, de Rani, eso, la gestiona yo para que podamos amplificar señal, puedan amplificar en San Ignacio de Mojos haría un saludo para todos los amigos ignacianos, allá también, que son amantes del fútbol pasión de multitudes, van a estar con nosotros hay clubinistas de corazón, ah, va a estar ahí apretando el puño, entonces, para que su equipo pueda conseguir un buen resultado, bueno, te reitero obligados, culminados dando dos planteles a conseguir buenos resultados esta tarde, nuevamente reitero un saludo para Pablo Eduardo Chávez, Radio Matire, noventa y seis punto nueve, en San Ignacio de Mojos, y a todos los amigos pueden bajar señal, ahí de la cobertura, la transmisión que estamos realizando a través del Facebook de latitudes del deporte Trinidad. Vamos ahora, Wilson, con el pregón, vamos a ir ya dando alineaciones, tanto del equipo local, como la visita. Informa Repuesto Cepeda. Bueno, amigos, decirle que el plantel de libertad gramo Morel, crédito veniendo el anfitrión, el dueño de casa el que oficia de local en esta tarde de sábado presenta a los siguientes jugadores en la portería, casaca número trece para Marcos Daniel Baca número tres extranjero, él es uruguayo Leandro Zaspe, viste la número tres cinco para Grover Carrillo diecinueve, Alejandro Medina con la número veintiuno José Arriaga casaca número veintidós, Sergio del Barbado Gil, con la número veintisiete Jonathan Taborga casaca número treinta para treinta para Juan Pablo Gómez el Juan Pigómez, no con la treinta casaca treinta y dos el hombre gol el que da las alegrías al equipo de libertad gramo Morel es paraguayo Miguel Mendoza casaca cuarenta y dos convocado a la preselección boliviana sub veinte Leonardo Montenegro y con la casaca número cincuenta y tres ex lo que es, bueno, en este caso Nacional Potosí ese fue su planteo, su equipo marcó goles también cuando estaba con el equipo de Rancho Guitarra hoy vistiendo la casaca de libertad gramo Morel número cincuenta y tres para Mario Graviel Barberi ese es el onceo titular que manda al campo de juego el profe Pepe Peña que ahora tampoco lo va a dirigir, ¿no? es su ayudante de campo que va a estar dirigiendo al equipo de Mamorel Repuesto Cepeda Gravitenes trabajos de imprenta panel estero serigrafías subliminadas encuadración barrio La Tradición frente a la cancha sintética celular siete cuatro veintiuno noventa y cuatro cinco cuarenta y nueve Gravitenes trabajos de imprenta en general Vamos nuevamente con el pregreso o Wilson Informa Repuesto Cepeda El equipo de la visita el plantel de Blumen presenta los siguientes jugadores Cazaca número uno en el porro que esta tarde del equipo cruceño el equipo de la Academia Celeste Braulia Urazaña va a estar en la portería con la número nueve extranjero Gastón Rodríguez Cazaca catorce Pablo César Luján con la número veintidós Ritter Gómez veintitrés para Jorge Lóvera Cazaca número veintiséis para César Romero veintisiete para Omar Pedro Siles con la número treinta la viste Jaime Villamil Cazaca treinta y uno Abraham Cabrera con la número quince el extranjero Rafael Moyerque más conocido como Rafinha y con la número setenta y siete un conocido jugador de selección boliviana y ha estado en varios equipos Juan Carlos el Conejo Arce ese es el equipo titular de esta tarde de la Academia Cruceña de Blumen repuesto Cepeda venta retene correa cruceta rodamiento batería farole filtro lubricante y parte eléctrica avenida paloamericana esquina cuarta entrada de informa repuestos Cepeda propietario el profesor el profesor el profesor eliberto Cepeda estructuras metálicas adri ofrecemos cortinas arrollables protectores portones corredizos cerragría general calle bartolini asís esquina luís espinal número cuatrocientos veintiuno zona trece de abril el celular el sesenta y uno noventa y cuatro setenta y siete cincuenta y uno estructuras metálicas adri informa repuestos Cepeda bueno perfecto este bien bien adelante eso lo tenemos ahí los ojos que ve cuando nosotros estamos acá él está mirando hay una situación con la con el cuarto el cuarto árbitro la cuarta árbitra ya sucede de que el árbitro central es bueno terna chiquisaqueña no don dilio rodríguez de sucre va a correr con el silbato con el banderín por la parte de preferencia William Medina lo va a colaborar viajando a la recta de popular pero en el tema del cuarto árbitro bueno ahí está también solamente dando indicaciones decía Eric Teobaldo Bondroque pero no está en presente es su hermana ella se llama Rosario Bondroque entonces vale decir que su hermana lo está reemplazando debe haber algún motivo alguna situación pero ella también está ahí dialogando lo veo a nuestro amigo Chupón más conocido Chupón Miguel Ángel Quispe y ya sabe don Cristian Antonio que es Álvarez que es el veedor el responsable de toda la parte de la logística y toda esa situación entonces todo lo que se refiere justamente a este a este partido a las previas de lo que va a ser ¿qué me dice Dero? ese fue el último partido que Blumen como la cosa a ver a ver mírelo bien ahí saludo muy buenas tardes a toda la gente que se está conectando a la transmisión deportiva que estamos haciendo aquí en el estadio Ramamore donde se está enfrentando libertad Ramamore versus Blumen de la ciudad de Santa Cruz y yo vengo de hablarles sobre cuál fue el último partido que jugó el club Blumen en la ciudad de Trinidad el club Blumen jugó su último partido en la ciudad de Trinidad el primero de abril del año 2012 donde le ganó 1-0 a Real Ramamore bueno algunos datos adelante que nos está actualizando claro cuando Real Ramamore estaba en la división profesional pues estaba en la liga cuando tuvimos 5 años con Real Real Ramamore el turbión venía ahí está vino y fue la última vez que vino Blumen y nos ganó porque los anteriores siempre lo ha perdido ya los partidos del plantel de Blumen y Sacripante el jugador extranjero que tenía el equipo de la representación de Blumen ahí queda la estadística ahí queda todo ello a propósito Adelani la tiene la tabla de posiciones me la paso por ahí a ver luego de lo que es hasta el momento en qué ubicación me dicen en qué ubicación está el plantel de Libertad Ramamore vamos con el pregón Wilson informa repuesto Cepeda bueno aquí enseguida nos va a conocer en qué ubicación cómo está el panorama de la tabla Adelani tabla general sí sí bien en el primer puesto está Diestronger con 30 puntos le sigue Nacional Potosí con 25 tercero Bolívar con 23 puntos Real Santa Cruz está de cuarto con 22 puntos Alwell Ready 5 de quinto con 20 puntos Aurora de sexto con 20 puntos Independiente Petrolero de séptimo con 18 puntos Trenico Palma Flor de octavo con 18 puntos Universitario Vinto de noveno con 16 puntos el puesto número décimo es Paragua Viral de la ciudad de Santa Cruz con 15 puntos Oriente Petrolero ocupa el décimo primer lugar con 14 puntos Real Tomayapo le sigue con 14 puntos Royal Pass París de décimo tercero con 14 puntos Jorge Wilstermann de décimo cuarto con 13 puntos Bacadí de décimo quinto con 13 puntos Blooming de décimo sexto con 12 puntos y Libertad de Navamore con 12 puntos también en este caso Libertad de Navamore estaría de décimo del puesto 17 bueno está colero último estamos último de último estamos así por gol de diferencia por gol de diferencia tiene menos 16 bueno perfecto vamos con nuestros anunciantes luego seguimos como más un poquito de datos estadísticas todos los pruebas de lo que va a ser este partido agradecemos a las empresas que nos apoyen en esta transmisión deportiva gracias a fotocopia chelita de risa ampliación reducción plastificado y tarjeta tigo viventel data show para sus presentaciones interior de la escuela superior clara parada de pinto farmacia trinifarma siempre a su lado por una vida saludable productos y servicios farmacéuticos para su salud al frente mercado pompeya casi hermano del castillo el celular el siete ochenta y siete cuarenta y dos cero veinte farmacia trinifarma nudelpa limitada para su producto coca cola fanta spray agua vital trini en sus diferentes sabores siempre apoyando el deporte veniendo hasta nudelpa limitada repuesto seveda venta de retenes correas crucetas rodamiento batería faroles filtros lubricantes y partes eléctricas avenida panamericana esquina cuarta entrada el celular el siete treinta y nueve cero tres seis cincuenta y ocho propietario del profesor elberto cepeda estructuras metálicas adri ofrecemos cortinas arreglables protectores portones corredizos cerra gris general calle bartolinas esquina luís final número cuatrocientos veintiuno zona trece de abril el celular el sesenta y uno noventa y cuatro setenta y siete cincuenta y uno de osman tierras daker estructuras metálicas adri saludamos también a nuestro amigo felicidad varias gerente propietario de su puesto de control de celulares así es esperamos contar con su apoyo en la próxima transmisión deportiva de latitudes del deporte gobierno autónomo municipal de la ciudad de la santísima trinidad preparando todo lo que es la gran chope fiesta santísima trinidad me parece que este viernes el próximo viernes ya la entrada folclórica estudiantil en el veni energía para el veni cd de veni comprometido con el deporte gracias a la solidaridad y el amor por el deporte nuestro gobernador doctor con su recurso propio pusimos a punto este estadio gran mamoré hoy cede del gran encuentro entre libertad y el equipo de blooming de la ciudad de la santa cruz a dos años de gestión verdadera gestión gobernador alejandro sueta chirique unidos hacia adelante grafitines trabajo de imprenta y banner letrero serigrafía subliminados en gobernación barrio la tradición frente la cancha sintética celular siete cuatro veintiuno noventa y cuatro cinco cuarenta y nueve y el celular siete veintiocho cuarenta y ocho tres veinte grafitenes kinesiumedic centro de rehabilitación fisioterapia asistencia familiar masaje relajante y nebulizaciones avenida veintisiete mayo frente a la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la UAB ahí agradecemos también la sintonía de radio matire de San Ignacio de Mojos noventa y seis punto nueve FM están bajando la señal de latitud del fuerte desde la cabina del estadio gran nombre bueno gracias Wilson saludos nuevamente a todos ustedes los amigos que se van sumando dentro de lo que es la transmisión que estamos realizando en esta jornada aquí desde el estadio de la ciudad de la santísima trinidad la jornada que reúne a las tres de la tarde vale decir dentro de cuánto unos doce minutos va a comenzar el compromiso el partido entre libertad de la ciudad de Santa Cruz ya está el ambiente ahí está de la barra y también están los los chiflados presentes también no luego vamos a mostrarles poquito bueno sí ahí hay una ahí están ¿no? están la bueno hay una competencia de la barra tanto de libertad como la representación de Blooming que se han aportado en la recta de popular ya bueno ahí está ¿no? sí a ver cómo lo acomodamos aquí ¿no? lo acomodaremos aquí porque agarremos un poquito mejor será que no se cae muy grueso ¿no? no se va a caer sí ahí nos mataremos ¿no? bueno a ver sí estamos esperando entonces ya volvieron los los equipos ya volvieron al sector de camarines estamos justamente así lo vamos a transmitir todo el partido saludos especiales a todos los amigos lo veo allá el director del CD está dando algunas indicaciones lo veo dando sueldo a Chococito sueldo ahí está Choco que también está viniendo a apoyar hincha número uno acérrimo del equipo de libertad que busca que busca los tres puntos busca ganosamente conseguir la victoria el día de hoy para que los tres puntos se queden en casa ir saliendo de la incómoda posición en lo que se refiere justamente a a la división profesional bueno ahí está ¿no? agradecerle nuevamente al director del CD por las condiciones las comodidades que nos brinda para que tengamos la cabina y de esta manera podamos realizar este trabajo correspondiente saludos especiales para todos ustedes esperamos entonces ya que ingresen los dos planteles de los dos equipos al terreno de juego enseguida también van a ingresar enseguida los señores árbitros reitero la terna chugisaqueña ya lo veo que van van saliendo la parte de la parte de utilería la parte médica también para lo que va a hacer justamente el acomodarse en la banca que le toca que le corresponde en esta jornada nosotros estamos aquí presentes en la cabina que nos han enseñado como latitudes del deporte ahí están nos van llegando los espectadores las personas al ser deportivos los dos presidentes de la asociación también que va llegando Roberto Sandoval llega con su familia llega con su esposa ahí está ¿cómo es? bueno ahí están las mamás saliendo el equipo de libertad eso es bueno favor si positivo en claro en lo que se refiere nosotros vamos a sacar la foto vamos con nuestro anunciante agradecemos a fotocopia chilita que le realiza ampliación reducción plastificada ahí está rejeta Tigo Vimentel data show para sus presentaciones interior de la escuela superior Clara Parada Pinto farmacia Trini Farma siempre a su lado por una vida saludable producto y servicio farmacéutico para su salud al frente mercado Pompeya Casi Armando el Castillo el celular el 7 8742 020 farmacia Trini Farma Nudelpa limitada para su producto Coca-Cola Fanta Spray agua vital Trini en sus diferentes sabores siempre apoyando el deporte veniano está Nudelpa limitada repuesto Cepeda venta retene correa cruceta rodamiento batería farole filtro lubricante y parte eléctrica avenida Panamericana aquí en la cuarta entrada de Paititi el celular el 7 39 03 658 propietario del profesor Edilberto Cepeda estructuras metálicas Adria ofrecemos cortinas arrollables protectores portones corredizos cerrajería en general calle Bartolinas Issa Quina Luis Espinal número 421 zona 13 de abril el celular el 6194 7751 Diego Mangotir Taker estructuras metálicas Adria gobierno municipal de la ciudad de la Santísima Trinidad preparando todo lo que es la gran chope fiesta Santísima Trinidad en del Beni energía para el Beni servicio departamental deporte comprometido con el deporte gracias a la solidaridad y al amor por el deporte de nuestro gobernador doctor José Alejandro Gonzueta Chiriqui con sus recursos propios pusimos a punto este estadio Gran Mamoré hoy sede del gran encuentro entre libertad y blooming de Santa Cruz de la Sierra dos años de gestión verdadera gestión del gobernador Alejandro Gonzueta Chiriqui unidos hacia adelante grafitenes trabajo de imprenta banner letrero serie grafillas subliminados en cuadernación barrio la traición frente a la cancha sintética celulares el 7 421 94 5 49 y el 7 28 48 320 grafitenes bueno perfecto gracias Wilson dice el refrán y el que madruga Dios lo ayuda dice de esta manera entonces Mamoré ingresó al campo de juego ingresó ¿qué me dice? bueno ahí estamos vamos a ir riendo entonces ahí estamos soy Carlito River del programa Max Acción en la ciudad de Santa Cruz dice estamos bajando la señal radio actualidad 104.8 ¿no? ¿qué son los de Alani? un poquito no corríjame para el tema sí 104.8 bueno ¿cómo se llama radio? radio actualidad vamos a anotarlo vamos a registrar gracias a los colegas por la preferencia allá radio actualidad entonces actualidad que está con nosotros ¿cuántos de Alani? ¿cuántos de Alani? ¿cuántos de Alani? 104.8 bueno y reiteramos a Radio Matire 96.9 en San Inés de Mojo bajando la señal de la actitud del deporte de Trinidad ahí están los señores árbitros ingresaron ya se va lo veo a don William Medina y don Zafrino Bejarano ambos a cada pórtico a revisar las mallas que estén en óptimas condiciones ahí está 100% con el audio respectivo amigos vamos a mandar audio no más estamos así de esa manera no podemos mandar imágenes reitero los derechos los tiene la empresa Tigo que ya está tramitiendo también acá mandando señal nosotros estamos con el audio respectivo y estamos gustosos complacidos de que cada jornada que juega a Libertad de Ramamore lo estamos siguiendo tanto de local como visitante todos los partidos lo estamos retrramitiendo lo estamos tramitiendo aquí ingresa Blooming de la ciudad de Santa Cruz capitaneado por Rafinha casaca número 15 lo veo con el cintillo color rojo que lleva en el brazo derecho ahí está bueno decirles un saludo saludos especiales para todos los amigos siguen mandando vaya leyendo de Irlanda estoy en Baure Radio Chocolate un saludo para el colega Heriberto Coria ya está ahí traigan el chocolate el compañero Heriberto traiga no sea malo queremos comer gallinazo no tomar chocolate pero baureño del bueno del que saben hacer para entonces para Radio Chocolate en Baures 103.7 vaya registrándolo Wilson por favor reiteramos muy agradecido con Radio Materia 96.9 en San Ignacio de Mojo Radio Autoridad 104.8 en Santa Cruz de la Sierra y Radio Chocolate en Baures 103.7 ahí está la foto del recuerdo que va a salir también para la televisión y todo ello los fotógrafos bien correctamente uniformados ahí le dan un chaleco que le da el equipo de libertad a la entrada y a devolver a la salida todo ello bueno se va acomodando todo ahí se está tranquilizando la barra hay tremenda calor que hace el torso desnudo de la gente el bandel de Blumi acá a ver a mi mamoría tiene que sacar también la polera para meterle no hay que dejarse están jugando de local saludos especiales para todos ellos vamos con nuestros anunciantes Jorge Wilson en esta televisión deportiva regresamos a Kinesio Medic Centro de Rehabilitación Fisioterapia Asistencia Familiar Masaje Relajante Nebulizaciones Avenida 27 Mayo frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAB Kinesio Medic Farmacia Trini Pharma siempre a su lado por una vida saludable productos y servicios farmacéuticos para su salud al frente Mercado Pompeya Casi Hermano del Castillo el celular el 787-42020 Farmacia Trini Pharma fotocopia chelita les revisa ampliación reducción plastificado hay tarjeta tijo viventel data show para sus presentaciones interior de la escuela superior clara parada de pinto Nudelpa limitada para su producto Coca-Cola Fanta Sprite agua vital Trini en sus diferentes sabores siempre apoyando el deporte veniendo está Nudelpa limitada repuesto Cepeda venta retene correa cruceta rodamiento batería faroles filtros lubricante y partes eléctricas avenida Panamericana aquí en la cuarta entrada el celular el 739-03658 propietario del profesor Eliberto Cepeda bueno ahí el saludo vino por acá saludar a su ex compañero amigo de la banca de suplentes de Mamore estoy hablando Jorge Lavera el 23 y Abraham Cabrera ya vinieron y lo saludaron a tres jugadores del equipo de Mamore que están en la banca de suplentes siempre pasan son compañeros rivales en la cancha pero a veces compañeros de equipo pues van variando son jugadores profesionales y de esa manera ellos defienden los colores en una temporada en un campeonato se quedan dos tres temporadas y luego pasan a otro vuelven nuevamente así es el fútbol pasión de multitudes acá en la en nuestra en nuestro país estamos hablando de ahora la división profesional del fútbol boliviano bueno se va despejando todo para lo que va a ser el arranque del partido ¿qué me dice de Ramí? ¿qué me decía? está cambiando de botines está cambiando de botines ¿qué pasó Marco? se puso los bueno los incorrectos ¿no? ¿qué pasaría? está cambiándose hasta lo que va a ser el arranque del partido porque luego después no va a poder ¿no? tiene que pedir permiso pero antes todavía el árbitro está mirando hay que esperar al arquero del equipo de Mamoré que va hay tiempo ¿cuánto va? ¿cuánto va? dos minutos dos minutos para que arranque dos minutos para que arranque entonces el compromiso del partido ahí está también lo veo a Zaspe a ver el capitán del equipo de Mamoré ahí está entonces van acomodándose bueno extranjero un uruguayo en Mamoré Leandro Zaspe y Rafinha un brasilero en el equipo de Blumin los capitanes de uno u otro representativo vayan acompañando nuestra transmisión deportiva amigos gracias por acompañarnos por seguirnos en este día sábado sol radiante acá en la capital ¿cuánto tenemos temperatura más de 30 grados? yo siento ¿cuánto? 26 grados 26 grados tremenda calor tenemos aire acá todo en la cabina de la actitud del deporte nos asustó el tiempo nos asustó el tiempo parecía que iba a llover sí empezó a llover en la ciudad de Trinidad claro fue un chistecito pasajero nomás que hubo pero para más calor ha sido todo eso no se cambia por nada pero tiene que ir temprano porque no se la gana otro son butacas pero no son numeradas es para el que llega primero en el árbol allá están miren cómo aguantan los 90 minutos y algo va acá en el otro extremo siempre se suben también no hay uno en el otro en el otro arbolito y allá en el otro se han dado modo ahí sobre la pared mira allá están dos mirando y será que van a aguantar los 90 minutos parados ahí no le verá dar calambre en la pierna pero se dan modo para observar el desarrollo del partido claro están sentaditos están sentados a ver cuando lo cortan el árbol y lo dejan sin butaca allá a los seguidores bueno va a arrancar el partido vamos a ver todavía se va acomodando todo esto que es importante pues estructuras metálicas adri ofrecemos cortinas arrolladores protectores portones corredizas serra general calle portugués final número cuatrocientos veintiuno zona trece de abril el celular el sesenta y uno noventa y cuatro setenta y siete cincuenta y uno de osman gutiérrez dager estructuras metálicas adri gobierno autónomo municipal de la ciudad de la santísima trinidad invita todo Bolivia a la gran chope fiesta santísima trinidad la entrada folclórica el día viernes en cabo folclórica estudiantil en del beni energía para el beni servicio departamental del beni comprometidos con el deporte unidos hacia adelante grafitenes trabajo de imprenta banner letrero serigrafía subliminados encuadernación barrio la tradición frente a la cancha sintética el celular siete veintiocho cuarenta y ocho tres veinte grafitenes bueno lo veo con y lo veo a rafiña no el tiempo están esperando para el tema de la televisión están en publicidad en difusión eso es lo que pasa con la empresa luego tienen que dar el ok para que arranque todavía mire todavía ahora sí ya está puede comenzar el partido dice en la ciudad la ciudad de la santísima trinidad ahora sí arrancó el compromiso ya está jugando Mamoré frente a Blume ya está jugando la academia cruceña frente al crédito Veniano libertad Gran Mamoré va la pelota viene primero viene primero viene primero 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 gol 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 de Blume 18 segundos 18 segundos vamos a ver Edelani ¿qué fue que lo hizo? 9 Gastón Rodríguez sí perfectamente 18 segundos arrancaba el partido no se había cumplido ni el minuto oiga me sorprendió a mí increíble ¿qué pasó? le está reclamando ¿qué pasa? le está reclamando posición adelantada dice pero está el barco ahí cayó hasta el arquero el suplente el suplente el alterno no a reclamarle a doña Rosario Bandroque a ver esto se va a verificar porque no se va a verificar vamos a tener que esperar pero lo hizo el gol ¡uh caramba! casi se gol de Camarín 18 segundos bien cronometradita desde que tocaron la pelota a la mitad y lo marca Gastón Rodríguez el número 9 Gastón Rodríguez está esperando al árbitro que le confirmen o no vamos a ver el bar ¿no? vamos a esperar ¿sí? salió de atrás salió bien ¿no? no estaba adelantado no, no estaba adelantado salió mal fue la defensa sí, el arquero también salió mal bueno ahí está miren sí, todavía ¿no? no, ya ¿qué va a hacer Marco Daniel Vázquez? le diría que no estaba bien puesto mis guantes no sé qué pasaría o algo ¿no? está ganando un gol de Camarín señores vamos a ver oiga cuando los otros cuando bueno casi se sienta comenzando no le echaremos leña al juego es fútbol esto se puede revertir todo arrancó la pelota oiga lo más contentos son los que están con el torso del nudo ¿no? sí, no claro hasta que se fue el jugador Rodríguez a festear con su con los chiflados que están presentes acá en el Mamoré Quinesio Medic Centro de Rehabilitación Fisioterapia Asistencia Fabiliar Masaje Relajante Nebulizaciones Avenida 27 de Mayo frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAB Quinesio Medic Fotocopio Chalita la registra ampliación reducción platificado hay tarjeta Tigo Viventel Data Show para sus presentaciones Interior de la Escuela Superior Clara Parade Pinto Farmacia Trini Pharma siempre a su lado por una vida saludable producto y servicio farmacéctico para su salud al frente Mercado Pompeya Casihermano del Castillo está llevando la pelota del Pantel de Libertad de Mamoré de Platón que todo se va del campo de juego saque lateral Sergio Aguil en los brazos sale jugando los busca Mendoza Miguel golpe de cabeza saliendo a través de Luján ahí está buscando la Gómez Logera llega remató llegó 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 el Pantel de Mamoré llegó por intermedio de Alejandro Medina el Pistufo Medina remató la acción del gol la tuvo Mamoré con pierna izquierda la pelota afuera hay saque de portería para la visita Notelpa Limitada para su producto Coca-Cola Fanta Spray Agua Vital Trini en sus diferentes sabores siempre apoyando el deporte Veniano Nudelpa Limitada repuesto Cepeda Venta Retenia Correa Cruzeta Rodamiento batería faroles filtros lubricantes y partes eléctricas avenida Panamericana aquí en la cuarta entrada de Paititi el celular el 739-036-58 propietario el profesor Edilberto Cepeda va la pelota por la parte del sector derecho saliendo el Pantel de Blu que ya no está ganando gol de camarín la pelota se va afuera del campo de juego no sale sigue jugando metiendo la pelota se mete a través del jugador Mario Gravel Barberí bueno Barberí la perdió la pelota va saliendo por intermedio del jugador Pedro Marci le deja para Villamila no la redonda se va afuera hay saque lateral que corresponde para la representación del equipo de Blu para Blu en ese lateral respectivo ¿Cómo le va Jason? Buenas tardes ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes bueno estamos aquí en el estadio estamos siguiendo en la tribuna lo que ha sido este partido y bueno lamentablemente para Libertaria Mamoré arranca con gol tempranero Blu y bueno hay que revertirlo esto recién comienza bueno habrá que pensar cómo poder vulnerar este Blu que bueno de camarín hace este gol y es bueno para la sorpresa de mucha gente que está aquí presente aquí se va nuevamente tocando pelota lo está llevando le puso el cuerpo ahí el jugador porque no se le iba otra vez Rodríguez va la pelota por la parte derecha el plantel de Blu y ahí a menos Blu yo le decía de landing y no sé si estará de acuerdo son tres puntos de juego prohibidos son seis pues tres por el campeonato y tres por el descenso así es justamente hay un partido que se cataloga de seis puntos por lo que tres se puede alejar o bien tres se puede acercar ¿no? el plantel de Blu así que con esto parcialmente se acerca Blu y bueno pero aún siguen en la parte del fondo de la tabla de posiciones pero es muy crucial para Libertaria Mamoré no perder este encuentro ya que por una razón bueno este va a ser que este Blu esté más nervioso a los próximos partidos pero bueno hay tiempo todavía para revertirlo Fernando y como lo dicen ¿no? es un partido de seis puntos y falta mucho tiempo todavía claro llamada atención al Juan Pigómez algo pasó ahí con el jugador del mantel de Blu también se fueron muy fuertes con Pedro Marcille el número veintisiete entonces es importante marcamos el tiempo Tiempo, tiempo y marcador de fotocopia Chelita primeros cinco minutos van corriendo en el compromiso el marcador está uno Blumen de Santa Cruz cero Libertad Gran Mamoré fotocopia Chelita le realizan reducción plastificada y tarjeta Tigo Viventel data show para sus presentaciones interior de la escuela superior Clara Pará de Pinto estructuras metálicas atri ofrecemos cortinas enrolladas protectores portones corredizos cerra gris general calle Bartolinas Issaquina Luisa Pinal número cuatrocientos veintiuno zona trece de abril el celular el sesenta y uno noventa y cuatro siete siete cincuenta y uno estructuras metálicas atri hay un jugador caído del plantel de Blumen no hay problema tiene entonces paralizadas las acciones ingresa el cuerpo médico del plantel de la academia Blumen ya ha venido con bueno ya se ha venido con todos los equipos titulares porque ya nada tiene que ver con Copa Sudamericana no chau así es Blumen está con todo y bueno esto debería haberme mermado algo en el juego como recién ha comenzado el encuentro tal vez no se sienta el físico pero conforme vaya avanzando los minutos ya vamos a ver a un Blumen disminuido físicamente porque ha tenido un encuentro de alto calibre no hace mucho así que bueno Fernando ojalá se repercuta y que este lado que lo vaya a aprovechar Libertad y Ramamore sea fruto para poder lograr una posible victoria que bueno estamos con desventaja pero bueno el partido es largo la tarde está caliente así que hay otro factor muy importante que puede contribuir a que disminuya el rendimiento de Blumen bueno el más desesperado en levantar los jugadores de Blumen es el arquero Marco Daniel va a catar fatigadísimo desesperado claro él se siente un poco culpable ya porque de la manera que salió también pasó del área el jugador de Gastón Rodríguez de Blumen entró y lo marcó el gol seguimos con el compromiso entonces se va a rendir no todavía tiene que salir la parte médica del plantel de Blumen y el jugador para volver nuevamente a rendirse se va saliendo Juan P. Gómez va jugando al plantel de Libertad y Ramamore Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de la Santísima Trinidad apoyando el deporte viriliano Ente del Beni Energía para el Beni Servicio Departamental de Deportes comprometidos con el deporte gracias a la solidaridad y al amor por el deporte de nuestro gobernador doctor Oserlandro Monsueta Chiriqui con sus recursos propios pusimos a punto este estadio Gran Mamore hoy sede el gran encuentro entre Libertad y Blumen dos años de gestión verdadera gestión del gobernador Alejandro Monsueta Chiriqui unidos hacia adelante cuando estaba saliendo a la publicidad llegó Rafinha casi marca otro de los goles pero por cierto salió el defensor ahí y sacó la pelota a un costado del campo de juego pero nunca lo nombran así pues no siempre le dicen Rafinha hasta que Adelante lo identificó dijo si está titular y es el capitán del equipo de Blumen por eso yo dije no creo que esté con tarjetas amarillas y todo Rafinha si es su referente que tiene el mantel académico de Santa Cruz Blumen hay la tela para la Academia Celeste va saliendo gana por 1 a 0 por ahora Juan Pigome golpe de cabeza mete el balón por la parte izquierda lo busca José Arriaga la redonda está a un costado la tela que corresponde para el mantel de Mamores cobrando el protazo lo busca en Mendoza mete el balón Montenegro ahí está el preselección boliviana sub 20 contra Rafinha un juvenil frente a un experimentado le sacaron la pelota mete el balón hacia atrás devolviendo la redonda para Grover Carrillo aquí está Carrillo con la pelota le deja para su capitán ahí está el uruguayo saspe Alejandro está con la redonda cruza la media cancha que divide el terreno de juego va Alejandro lo busca por la parte izquierda a Miguel Mendoza va la redonda el protazo no cobró falta no hubo falta sí, sí una falta que comete la defensa de Blumen porque la tenía para interceptarla ahí Mendoza pero bueno lo desequilibra en el aire y creo que ajustadamente cobra lo que corresponde el juez central que no sé si parece que fue por el área adentro que hasta puede ser penal Fernando bueno esto lo van a certificar yo creo con el VAR pero es una percepción mía bueno sobre el borde o bien adentro bueno el borde está reclamando el arquero Uraizaña de Blumen y se van los jugadores está esperando que le den la indicación del VAR así es bueno yo creo que se define en el VAR es una situación bastante compleja pero bueno cualquiera sea la situación es una buena jugada que tiene que saber aprovechar libertad es penal es penal penal favorable para el mantel de Mamorea es penal la está agarrando la pelota y no quien es Mendoza si Mendoza o que Saspe vamos a ver ahí está Leandro Saspe no el número 3 el capitán si vamos a ver está esperando solamente que le confirme entonces en el VAR y bueno vamos a ver ahí que dice el técnico del equipo de Blumen está delegando con la cuarta arbitra doña Rosario Bondroque que está dialogando ahí para ir a cobrar el árbitro él dice que es penal pero se está esperando entonces la decisión del VAR vamos esto que es importante Grafitenes trabajo de imprenta van en el exterior sergrafía sublinados en cuadernación barrio la tradición frente a la cancha sintética el celular 72848320 Grafitenes Kinesio Médic Centro de Rehabilitación Fisioterapia Asistentes Fabiliar Masajes Relajantes Nebulizaciones Avenida 27 Mayo frente a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UAB vamos a diferentes radios que están bajando la señal de latitudes del de Santa Cruz de la Sierra 104.8 FM Matere de San Ignacio de Mojos 96.9 FM y Radio Chocolate 103.7 FM gracias por la sintonía estamos desde el estadio Gran Mamoré bueno perfecto entonces va a haber penal favorable para el mantel de Libertad Gran Mamoré va a haber penal puede llegar el gol del empate para el equipo veniendo va Alejandro Leandro Saspe tengo 10 cerca de los 11 minutos del partido hay penal favorable para Mamoré frente a la pelota está ahí Leandro Saspe Braulio Uresaña para evitar el gol del empate con pierna zurda le va a pegar el hueco ¡Gol! 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 de Libertad gol de Libertad Gran Mamoré casi la taja del arquero de Izaña porque adivinó manoteo incluso pero la pelota pero la velocidad le ganó la posición y se le metió su pórtico Leandro Saspe el capitán de Mamoré a los 11 minutos de la etapa inicial registra el empate 1-1 me parece que vamos a tener una tarde muchos goles y bueno excelente Saspe pierna izquierda hacia la derecha del arquero de Blooming y bueno este casi se la tapa bueno pero entra pidiendo permiso goles así que bueno se aprovecha una gran oportunidad que nació nada más y nada menos que el jugador que es Mendoza un jugador bastante hábil por el aire y bueno el error que comete el defensa de Blooming lo pagan caro empate a Libertad de Mamoré pasa de largo sale la defensa no pasa nada por ahí pedían de repente alguna infracción no pasó saliendo el equipo de Blooming está 1-1 el partido marcamos el tiempo Tiempo a tiempo y marcador de fotocopia Chelita van corriendo 12 minutos 12-12-12-12 de la primera parte en la primera fracción aquí en el estadio de Mamoré por la Liga Tigo el campeonato todos contra todos de la división profesional están empatando 1-1 Libertad de Mamoré frente a Blooming fotocopia el telereza ampliación reducción plastificada y tarjeta Tigo Viva Entel data show para sus presentaciones interior de la escuela superior Clara para el Pinto farmacentrín y farmacien a su lado por una vida saludable productos y servicios farmacéuticos para su salud va jugando tocando pelota Monteneiro le deja la redonda para que salga jugando a través del número 42 Monteneiro perdón por la parte izquierda se está metiendo el equipo de Mamoré va jugando a través de Tabor falta hubo falta lo bajaron a Chaparro Taborga el árbitro determina que hay una infracción hay un tiro libre que corresponde para el equipo de libertad Gran Mamoré Doudelpa Limitada para su producto Coca-Cola Fanta Spray Agua Vital Trini en sus diferentes sabores siempre apoyando al deporte veniendo Doudelpa Limitada repuesto Cepeda venta retene correa cruceta rodamiento batería farol filtro lubricante y partes eléctricas avenida Panamericana aquí en la cuarta entrada de Paititi repuesto Cepeda va a haber tiro libre que corresponde para el mantel de libertad Ramamore todos en la partería que defiende Uraizaña el arquero del mantel de Blumi vamos a esperar va a venir el servicio va a dar la indicación Don Dilio Rodríguez que es árbitro chuquizaqueño para este compromiso para este encuentro perna de suque que han llegado hasta Trinidad va la pelota cambiando cruzado el envío va el balotazo afuera desviado llegaba Saspe por ese sector que me sigue Hernández los policías están haciendo salir de los árboles ahí están también claro porque muchos están acomodándose es peligroso pero se dan modos en el tema le están diciendo que se salga están pegados sobre la barda bueno lo que hacen la policía bajan a uno pero por el otro lado aparecen otros así que bueno creo que va a ser un tema de no acabar y bueno la gente quiere darse modo para poder ver el partido de hoy claro perfecto iba tocando pelotas saliendo el equipo de Mamoré pelotazo largo va Alejandro Alejandro Saspe Saspe saca la pelota ahí está el uruguayo el capitán del equipo de Mamoré mete la redonda al campo contrario lo está buscando Alejandro Medina aquí está Medina Medina está con la pelota se mete Medina cambiando de frente a Torotas le gana la posición del balón va nuevamente sale jugando está caído el jugador del pantel de Blume sigue con la posición de la pelota está caído el pantel del jugador del equipo Celete mete redonda al campo contrario saliendo el equipo de Mamoré va recuperando manda la pelota donde está saca la tercera que corresponde para el pantel de Blume va a haber la tercera que corresponde para este representativo tiempo tiempo y marcador de fotocopia Chelita van corriendo amigos seguidores el deporte 15 minutos van corriendo de la primera parte primer cuarto de hora aquí en el estadio de Mamoré por la ligativo el marcador está empatado 1-1 está empatando libertad de Mamoré con Blume a los 18 segundos marcó el primero nos dio el golpe Blume a través de Rodrígue lo empató SASP de tiro libre penal a los 11 fotocopia Chelita le realizan ampliación reducción plastificada ahí tarjeta tigo viviente el data show para su presentación es interior de la escuela superior Clara Parade Pinto estructuras metálicas Adri ofrecemos cortinas arrollables protectores portones corredizos cerraquería general calle Bartolí así sequina lo hice final número 421 zona 13 de abril el celular el 6194 7751 estructuras metálicas Adri recordemos que este partido es por la la jornada número 15 del campeonato ayer comenzó con la victoria de Bolívar frente Atlético para la flor por 5 goles contra 1 va la pelota y es el mejor momento de Libertad de Mamoré para arrinconar meter presión y buscar ese segundo que va a ser muy lapidario para lo que va a ser este partido a la pelota campo contrario cobró saliendo el gol de cabeza a través de Romero si le deja la pelota sale jugando nuevamente va Mendoza Miguel cobró balón arriba elevado pero buena la intención del paraguas Mendoza ese balón se va arriba del techo que defiende el guardameta Braulio Urrazaña sale jugando el arquero que viste de color amarillo guante de color rojo es el guardameta de Blooming Farmacia Trinifarma siempre soldado por una vida saludable productos y servicios farmacéuticos para su salud al frente Mercado Pompeya Casi Hermanos del Castillo el celular el 787-420-020 Farmacia Trinifarma a las 17.30 juega Visterman con Royal Party en Cochabamba y a las 20 ahora Independiente Petrolero en Sucre recibe a Real Tomayapo mañana domingo sigue la jornada 15.00 Guerredi con Die Strong en La Paz Nacional Potosí el equipo Rancho Guitarra recibe a Guavirá de Santa Cruz a las 17.30 en Potosí y en Sucre la U de Vinto frente a Real a Santa Cruz y el lunes se completa con el partido Bacadí en Pando frente a Oriente Petrolero Partidazo a las 3 de la tarde que está programado se va Alejandro Medina aquí va el pitujo se mete Medina Medina mete la pelota por la parte izquierda va el balón cortito se equivocó Medina se le regaló ahí el jugador Viñamil va saliendo Cabrera también mete la pelota por la parte izquierda toca pelota Rafinha ahí está con la redonda se mete el campo de juego el pantel celeste tocando el balón ahí sale a través de Grover Carrillo nuevamente Medina Medina está con la pelota sigue Medina Alejandro arrastrando marcadores se va el pantel de Mamoré uno a uno todo el partido hasta el momento llevando pelota trasladando en dirección de Montenegro ahí está Leonardo Montenegro cabezazo va bajando con el pecho ahí estaba a través del jugador Mendoza buena la entrega así no de Montenegro claro que se tardó un poquito también le estorbaron ahí los dos jugadores del equipo de Blumen al atacante del pantel de Mamoré convocado a la preselección boliviana ah sí de la sub-20 en la selección boliviana la preselección tiene que después tiene que armar maleta para ir a la preselección ahí el jugador Leonardo Montenegro creo que está bien merecido la llamada a la preselección así es Fernando lo habíamos dicho cuando su debut fue grande lo vimos se recuerda lo mencionamos lo destacamos y bueno hoy muestra que tiene cualidades mire para poder enviar centro ubicó bien a Mendoza bueno esa es la clase de un jugador y creo lo bueno que es Beniano trinitario nacido de de las inferiores de acá de Trinidad y por supuesto destacable que lo hubieran sabido de ubicar correctamente aquí en el equipo a Libertad de Mamoré a Montenegro bueno le hicieron un tremendo caño que le hicieron a Barberín entre las piernas le pasó la pelota el jugador del pantel de Blumen como con la mano la tocan la pelota y la bajan bien la paran la redonda así que es peligrosa no se va a confiar la última línea el pantel de Mamoré porque en cualquier momento no pueden hacer el segundo aquí va Rafinha Rafinha está en la pelota va el pantel de Blumen remata el envío la pelota las manos el guardameta Marcos Daniel Vaca se queda con el balón sale jugando libertad de Mamoré en 19 minutos de este primer tiempo Nudelpa Limitada para su producto Coca-Cola Fanta Spray Agua Vital Trini sus diferentes sabores siempre apoyando al deporte veniendo Nudelpa Limitada repuesto Cepeda venta de retene correa cruceta rodamiento batería farole filtro lubricante y partes eléctricas avenida Palamericana equina cuarta entrada de Paititi el celular el 739-03658 propietario del profesor Elberto Cepeda la pelota está por la parte izquierda saliendo el equipo de Libertad Gran Mamoré la pelota ahora va recuperando saliendo por entremedio del jugador Pedro Omar Siles ahí estaba Siles con la pelota para el mantel de Blum y pelotazo largo por la parte izquierda lo están buscando para que llegue Gómez en el otro sector se llama Richard Gómez el número 22 del equipo de Blum pelota que corresponde para el mantel de Mamoré la está perdiendo va recuperando por el sector derecho va jugando a través de Pedro César Luján Luján pelotazo largo lo busca su compañero en la parte ofensiva llega Arriaga soltó la pelota le deja para Rafinha muy largo el pelotazo a la mano en el guardameta Marcos Daniel Baca se queda con el balón Siles Juan del arquero del equipo de Libertad Gran Mamoré número 13 el ex Blumen está jugando contra su ex equipo cuánta temporada estuvo bastante tiempo defendiendo el pórtico del mantel de Blumen ahora Marcos Daniel Baca hoy con la casaca del mantel de Libertad Gran Mamoré para mí es falta el Juan Pigome comité a la infracción en el círculo central Siles Juan del equipo de Blumen de Santa Cruz y es tiempo tiempo y marcador de fotocopias Chelita bueno van corriendo los 20 minutos ya 20, 20, 20, 20, 20 de la primera parte el marcador está 1 a 1 entre Libertad Gran Mamoré y el mantel de Blumen ya la pelota se va Alejandro Medina el público lo alienta se va el control pero se está metiendo juega el equipo de Mamoré va por la parte izquierda se va Alejandro Medina Medina está con el balón se mete por la parte izquierda cambia de frente Mitel cambia de juego para Zaspe ahí está Zaspe donde la tira ahí Leandro Zaspe el capitán que también sube constantemente para apoyar a su compañero en la parte ofensiva pero esta vez ahora sacó mal o definió mal el defensor y el capitán del equipo de Mamoré estructuras metálicas Adri ofrecemos cortinas arreglables protectores portones corredizos cerra green general calle batolinas y saquina lo hice penal número 421 zona 13 de abril el celular el 6194 7751 de Osman Gutiérrez Táquer estructuras metálicas Adri Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de la Santísima Trinidad Ende del Beni Energía para el Beni Servicio Departamental de Deportes comprometidos con el deporte gracias a la solidaridad y el amor del deporte de nuestro gobernador doctor José Orlando Unzuelta Chiriqui con sus recursos propios pusimos a punto este estadio Gran Mamoré hoy sede del gran encuentro entre Libertad y Blumen de Santa Cruz de la Sierra dos años de gestión verdadera gestión del gobernador Alejandro Unzuelta Chiriqui unidos hacia adelante va la pelota por la parte de la se toca el campo de juego saliendo tocando el balón el plantel de Mamoré se defiende sin embargo va Blumen en posición queriendo buscar la pelota por intermedio del número 14 estaba Luján Pablo sale el saspe dice que no pasa nada que se levanta el número de jugadores de Blumen se cayó solito va saliendo saspe pero está su largo por el cándale la Mendoza llega la defensa el plantel de Blumen Balonazo Largo lo buscaba Gómez a su compañero aparte de vacío otra rechaza el plantel de Mamoré lo buscan siempre Mendoza llega la cobertura se está metiendo iba llegando hasta Borga el rebote llega donde se encuentra el guardameta Braulio Aurezaña sale jugando la gente el plantel de Blumen tocando pelota en el campo de juego le dejan para que vaya saliendo Gómez lo verá también Romero en contacto con la pelota va jugando César Romero es el número 26 ahí está César se hace la pausa va el balón chica llevando al esférico sigue nuevamente el plantel de Blumen pelotazo a campo contrario va jugando ahí está vamos a ver no hay falta sigue jugando va recuperando mete Medina ahora sí va a haber amarilla para el 14 cometió infracción ahí no el jugador número 14 César Pablo César Luján ahí el primer hemos de estado a José Riega entonces la infracción bueno merecida la amarilla así es bueno ya había perdido la posición de la pelota Luján pero bueno lo estaba buscando a Riega y le dio un golpe intencionado y por lo tanto para el árbitro bueno es una justa amarilla que creo que Blumen con esto está cayendo en nerviosismo aparte que no hay un fútbol muy claro por parte de Blumen esto es perjudicial ¿no? porque condiciona a un jugador y bueno de todos modos favorece a Libertad que tiene que empezar a controlar el partido porque en estos minutos vemos que no hay un juego claro por ambos planteles bueno profesor amigos seguimos con la cobertura acá la titula del deporte Trinidad de estar en un partido compras tu batería Toyo con entrega e instalación a domicilio este Dillio Rodríguez no se va a dar impresionar hay un hombre caído pero que ha pasado Dillio Rodríguez muy indeciso este árbitro lo veo indeciso hay un tipo caído en Libertad tiempo tiempo y marcador de Nuelpa Limitada 25, 25, 25 minutos el primer tiempo el marcador me lo da Ray por favor Ray uno a uno empatan en el escenario Gran Mamoré abrió el marcador a los 20 segundos Gastón Rodríguez y lo empató a los 9 minutos Leandro Agustín Zaspe para Viro Espor vistiendo a los mejores con calidad a buen precio es precio justo como entrega el tiempo récord al 70 27 40 0 7 Radio Móvil Tucán Taxi Servicio 24 Horas van a radio atrás metan ustedes aprovechen Radio Móvil Tucán Taxi Servicio 24 Horas 24 horas online como también los celulares fonos al 73 93 98 62 como también al 46 22 150 Muy bien voy a escuchar el comentario de Junior Moreno ¿Cómo lo ve Junior el partido? No un partido muy parejo fue increíble sí fue un balazo a agua fría es el primer gol de Blooming solamente porque el arquero no se había puesto el guante es una niñez eso para mí porque ya los jugadores deben saltar listo al campo de juego pero ahí gracias al eléctrico un salto donde le dieron un codazo en la espalda y se cobró el tiro penal muy bien voy a con Bebeto Bebeto tu comentario llegó de vacaciones estuvo por punta del este ¿qué tal Bebeto? ¿cómo está? bien este por bueno por los 20 segundos Gastón ponía el 1 a 0 por errores de Carrillo y de y de Marcos Daniel Vaca pero después por se pudieron mejor se pusieron las pilas y Blooming empeoró la verdad y después en en con un contraataque se la dieron a Mendoza y le hicieron falta tiro penal y lo cobraron muy bien mira di una cosa yo creo están más tranquilos después del gol entonces está jugando tranquilos mediocampo pero hay un momento que se va al mediocampo y bueno ponemos después del baldazo de agua fría reaccionó la furia ribereña 1 a 1 las acciones sobre 27 minutos Rey Moreno ya le dio el pelotazo mal no alcanzó el conejo Arce y va a hacer el saque del lateral del diputado Serio Gil va a suponer las acciones ya lo hizo le va a caer la pelota a Mendoza se le va a Mendoza con el pecho y ahora sale el fondo Villamil la pelea Leonardo Montenegro y sigue 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 la recuperó Miranda y sigue por el centro hace el cambio lado ahora la pelota para Jorge Lobera Lobera sigue sigue Lobera Lobera más al cambio lado y ahora le va a quedar el balón a hacer Romero Romero lucha en contra José Rea sigue Romero le va a dar el balón al condeno Arce y va a ser a las manos de Marco Huaca sigue sale del fondo Marco Huaca más alto que largo le agarra el balón a Mendoza si Mendoza si Mendoza ya puso la testa Villamil y ahora la va a pelear el platón Medina 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 sigue ahora Luján le quitó y sigue más en el fondo con Rafinha Rafinha por el centro y ahora por el lado izquierdo se viene Villamil Jaime Villamil y ahora va por el centro se viene Omar Siles Siles ahora por el lado derecho la cambió y la da a César Romero más adelante sigue Romero Romero con Siles la quitó Mendoza sigue Mendoza sigue 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 Mendoza por el campo por el lado izquierdo se viene Miguel Mauricio Mendoza el eléctrico entra al campo sigue cayó y siguen las acciones ahora con el pitbull el pitbull lo vio pasar al diputado Sergio Villamil se viene el diputado sigue le va a dar el diputado siguió dentro del área grande y sigue el diputado sigue sigue luchador hacia el centro se elevó Mendoza lo que se acaba de perder Mendoza Mendoza como vayaste en esa posición si vos nunca vayas querido eléctrico fue desviado fue desviado iba al arco pero puso la testa un defensor y milagrosamente se salvó la academia de Blumen de Santa Cruz cuando cantábamos el segundo no le podés dar pero mirá vos si Sergio Gil en el primer intento daba el centro el paraguayo ya estaba entrando pero llegó al fondo abrió elevó otra vez y ahí salió mal el arquero y se chocó con un compañero pero para suerte de este le dio el testazo y cuando ingresaba logró desviar el defensor se salvó Blumen sobre tiempo tiempo y marcador de Noel para limitada 30 30 30 30 30 minutos del primer tiempo 1-1 las acciones Nudel para limitada patrimonio a todos los venianos van y el segundo y paro de esquina para la furia ribereña lo va a hacer quien el tordito Barberí va a venir ya viene el centro el tordito cayó Zaspe le queda el pitbull el pitbull Uresaña Uresaña puso la pierna izquierda era el gol del 2-1 del pitbull gran acción de Uresaña y ahora el balón para el conejo Arce el conejo Arce contra el diputado Sergio Gil sigue el conejo el cambio de lado para Rafinha sigue y en Zaspe y ahora el lado para el ratón Medina 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 sigue el ratón Medina sigue ahora el ataque al ataque Libertad le da el diablito Taborga 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 se escapó Taborga sigue entró sigue Taborga la piensa mucho sigue va a ser el centro sale el fondo Abraham Cabrera y ahora el balón para el pitbull le quitó Rafinha se le ganó el pitbull Leonardo Montenegro que pasó y ahora le va a quitar el tordito no la presión de Leonardo Montenegro tiene que tranquilizarse es buen jugador pero lo están presionando lo estoy viendo tranquilo tiene que decirle porque lo veo que está ahí también Leo trata de de indicar a sus compañeros que se tranquilicen se está si ese disparo iba a media altura tal vez hubiéramos cantado al segundo otro gol que se pierde la furia ribereña vamos con esto que es importante Prada representaciones lleva tu moto Honda sin vuelta Navi Uave 18 meses también Nudelpa limitada 45 años al servicio del pueblo Beniano Farmacia Trini Pharma siempre a tu lado por una vida saludable va a sacar Gomero y ahora el balón para Luján sale Saspel el fondo saque lateral lo va a hacer el Conejo Arce el veterano Conejo Arce y ahora para Pablo Luján Luján más atrás más al cambio de lado con Jaime Villamil Villamil sigue Villamil ahora la dama más al centro con Jorge Loera Loera se la pide hace el cambio de lado para el Conejo Arce se elevó Anteaga sigue sigue más atrás Romero y ahora con con Miranda más adelante a las manos de Marcos Daniel Baca voy a decir una cosa Blumen se ha quedado ha sentido el ritmo y esto hay que aprovecharlo porque tienen que salir más rápido los jugadores nuestros están quedando mucho están encajonando cuando Blumen está cediendo el medio campo y a quién hay que aprovecharlo hace el cambio de lado el diputado Lacra Mendoza y ahora el ratón Medina sigue Medina hace el cambio el lado y se equivocaron y sale desde el fondo Gran Cabrera para el balón para el serio diputado Gil hace el saque lateral el diputado lo hace le da la pelota a Taborga pero sale Cabrera y otro saque de costado para el libertador esta Gran Mamoré que empata uno a uno uno a uno y este mullete el número es Rafinha ah Rafinha no Rafinha muy bien por eso le dicen Rafinha más fácil sigue se eleva Mendoza se eleva Romero le da que la pelota al pitbull peleó al pitbull le da que hará Montenegro podría ir al lado habrá que tener la serenidad Montenegro que es muy nervioso Montenegro lo veo ya es otro partido siempre empieza así pero da para que pueda calmar los nervios muchachos que fue un jugador pero está muy nervioso Claudio una ensaña desde el fondo va a tomar impulso con pie a la derecha atacamos contrario se va por allá un hombre dejan pasar volumen entregado al medio campo y es ahí donde tiene que aprovechar el plantel de libertad si porque Jorge se lo verá con Omar si le quedan más adelante y otros quedan más atrás y veremos qué tal nos sale la fórmula desde el provee Pepe Peña y ahí sale sigue mano mano si mano no hay como mano pues no no hay como porque le le entregó mal un balón Montenegro se lo tomó se lo mandó con espectro sigue Blooming Rafinha y ahora el pitbull el pitbull con el gordito Barberí Barberí más al lado izquierdo y ahora el balón para Sergio el diputado Gil sigue en el diputado sigue sigue el diputado entre dos hombres ahora pasó el diputado pasó y a cualquier lado Cabrera y va a hacer saque lateral de libertad Gran Mamor y la furia libreña mucha indigualidad de Sergio Gil es hacer una y mandar el centro una, dos una de más entonces tiene que tras que él haga la jugada enviar el centro porque ahí está el paraguas los defensores Cabrera es pesado el Eca Tigrado no sabe cómo marcarlo se da modos y es aquí donde tiene que aprovechar ahí va a venir Sergio Gil tiene un saque largo ya lo hizo esta vez corto lo dio está Sergio Gil va a dejarlo en el camino y ya lo tomó se cayó solito solito se cayó pero la recuperó sigue el diputado y ahora para el pitbull más al centro con Leonardo Montenegro sigue en libertad ya le quitó Cabrera y ahora sigue el diputado sigue hace la media vuelta Abraham Cabrera y ahora más adelante para Fafiña Fafiña ahora más al centro para Pablo Luján Luján para Jorge Lovera y ahora para César Romero Cienes Romero ahora con el Conejo Arce el Conejo Arce sigue el Conejo sale el el Tordito Arderí y ahora más al centro más al lado izquierdo con Villamil Villamil sigue hace para Fafiña ahora ya hace el cambio del lado para César Romero se viene Blumen cuidado casi lo sorprenden por rato pierde la marca en el medio campo del plantel ribereño y sigue la saga la duda de carrillo con Saspe hasta ahorita terminan de reafirmarse en el campo de juego habrá que tener un poquito de paciencia el campo de juego está impecable para la disputa del fútbol ahora sale va saliendo Josette Arriaga la vaca la deja la pasa para quien para León ahí está León más adelante para el ratón ahí se va Medina déjame el camino Medina va a tomar impulso Medina ahí está el ratón arrastra nadie se la pega también nadie se desmarca ahora sí se la da para Josette Arriaga ahí está Josette Arriaga por el centro izquierdo no haya con quien cominar la combina para Montenegro este la pasa el comete falta tiro libre tiro libre fuerte la pierna el número 23 de quien se trata Rey de Lobera fuerte la falta era para Tarqueta Amarilla pero bueno Dilio Rodríguez aparte que se embolsilla en 24.000 bolivianos por 90 minutos 37 minutos 37 minutos del primer tiempo uno de las acciones en el moctro de cemento de la zona del Carmen en el estadio Gran Mamoré ahí está el torno Barberí y el tiempo se está poniendo como cara de suegra con Yerno Yesca mal se ha ocultado el astro rey ya le dio Barberí se elevó Montenegro sale Uresaña y ahora sigue Nesrafiña ahora el balón para Arriaga más alto que largo Arriaga se eleva Mendoza gran intervención pero sale Villamil y ahora el balón para Cafillo más adelante Cafillo ahora para Villamil Montenegro que pasó pero falta falta y tiro libre para Blumin la Academia Celeste de Santa Cruz tiro libre por ventileza de Radio Móvil el Tucán 24 horas 24 horas online fonos celulares al 73 93 98 62 los fijos al 46 22 150 Radio Móvil Tucán seguridad en su servicio Tanaka Sam Centro de Servicios Informáticos para veros por vistiendo los mejores calidad en buen precio muy bien se va se va Medina por el sector que hoy viene el rato más de largo el camino baila con la bicicleta ahí sigue todavía no se desprende nadie va del par al remate me parece que dio en la humanidad de alguien no lanzamiento de sótano que corresponde al plantel de Blum de Santa Cruz 38 minutos uno a uno las acciones en el Gran Mamoré queremos agradecer a todos los que nos apoyan en este trabajo para representaciones Nudelpa Limitada Farmacia Trini Pharma Tanaka Sam Radio Móvil el Tucán CD de Beni Reacor Sociedad Responsabilidad Limitada para veros por Alejandro Gómez Añe y la gobernación de nuestro departamento hasta que al contrario el balón allá queda el pitbull da media vuelta se ha tomado unas vacaciones también el eléctrico Mendoza también le dan con todo está saliendo cuidado Luján Luján pero el pitbull el pitbull como siempre arrastra el pitbull la deja para el ratón Medina a correr el ratón Medina vamos a ver por el sector izquierdo ahí está el dorsal 19 viene al centro no no pudo no pudo pero habrá que tener la tranquilidad respectiva ahora sale el plantel de Blumen por el sector izquierdo se va quien se va Ray pone jugarse le quitó Montenegro gran acción pero le quitan no a Montenegro y ahora Pablo Luján por el medio campo y ahora el balón para Miranda Gómez Miranda y ahora más adelante a las manos de Marcos Vaca la pelota para Afriaga sigue Afriaga ahora más al centro con el pitbull Afriaga más atrás para para Zaspe se eleva Luján y ahora Afriaga de nuevo Afriaga más al lado derecho con el diputado Gil está el diputado cansado ya los jugadores Libertad se eleva ahora la pelota para Montenegro Montenegro y ahora el balón para Medina 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 sigue Medina se le da el balón Montenegro Montenegro sigue jugando Blumen ahora para José Reaga Afriaga se le da Medina al Taborga Taborga Medina se quedó con Mendoza sigue Mendoza y ahora por el lado izquierdo por el lado derecho Romero Romero la quita el pitbull gran intervención del pitbull se viene Montenegro la piensa mucho Montenegro paso entre dos piernas ahora sigue ahora la pelota para el cunde jugarse lo va a pintar de amarillo de amarillo panote dorsal 22 Sergio Sergio Gil dorsal amarillo tiempo y marcador de Neolpa limitada 41 minutos 41 minutos el primer tiempo uno a uno las acciones se preparan dos hombres en la púria ribereña ¿quiénes trata Ray? se trata de Franz se viene se viene gran intervención de Marcos Vaca se escapaba el buleador Gastón Rodríguez peligrosísima llegada de Blumen mirá vos esa defensa como es un ñervo ahí como pues pasó todo el balón pero gran intervención que le aplaude Rodríguez porque la verdad es que era para goles una gran acción mirá vos como no hay quien lo ayuda al paraguayo que tiene que bajar hasta medio campo cuidado sale Gruber Cafillo ya veremos en la calistenia Franz Oni creo que también está quién será ya está Franz Franz Oni ¿qué pasó? le dio un collazo el número 17 se queja el conejo Barce 77 el conejo le dio vamos a ver Brangoni ¿por quién puede decir Brangoni Ray? por Montenegro si parece ¿no? pero ¿el otro? también por el pitbull pero no el pitbull lo veo más enchufado el pitbull está bien está bien si ya veremos más adelante la pelota para el diablito se escapó el diablito se escapó Taborga sigue Taborga lucha entre dos hombres se escapó Taborga viene el gran salió Rezaña el balón para Montenegro Montenegro ahora el balón para el pitbull el pitbull para el serio diputado Gil se viene Gil el centro se le dio Mendoza le llega la pelota Medina 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 se perfiló que tanto tardan que tanto tardan para la definición tanto tardó una eternidad por eso es que estos valores valen lo que valen porque pudo sacar y ahora se va a brumir se va a rapiña Rafa 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 vale para Gastón Rodríguez se viene Rodríguez para el sector izquierdo va a poner la pierna de derecho ya le quitó Joseph hace el banquillo va saliendo el Zasper Uruguayo pone la calma pone el rayo frío va a salir Zasper la deja para el pitbull ahí está el pitbull la arrastra nuevamente para el Zasper se va el Uruguayo arrastra más hacia adelante qué gran jugada se va el Uruguayo pero queda nuestra defensa ahí está pero el amigo el campo de juego con más un poquito más les cometen falta bueno falta eso pero por qué arrastró mucho por qué no la combina el Zasper es ahí es ahí donde perdemos la velocidad perdemos la sorpresa porque hacen la demás la jugada fue buena hasta hasta que quiso hacer tiempo tiempo y mantener torre nueve palimitadas cuaricuacuá 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 cuarenta y cuatro minutos el primer tiempo las acciones del estadio Gran Mamor por lo menos se van a adicionar unos cinco minutos al tiempo perdido que va aquí está renegando el conejo con Dibio le cometieron falta porque el uruguayo hizo bien para la preuna estuvo bien pero era ya darle el pase hizo hacer otra de más y ahí se tragó solito ya le pusieron bien pero una de más que no deja acá Medina solo ahí frente al arco no pudo rematar hasta que da media vuelta hasta que se peine no, no puede y dale como viene en el fondo Abraham Cabrera van a ir a la Academia Celeste cuarenta y cuatro cuaricuacuá cuaricuacuá ya Languides el partido en sus primeros cuarenta y cinco minutos no sé cuántos se van a adicionar todavía no se muestra viene por allá se le va un hombre pone la testa un hombre de Blumen ahí está el diputado Sergio Hill el tordito le queda para Leo Montenegro para quién para Medina ahí está Medina la va a dejar un poquito más hacia adelante para el diablo Taborga Jonathan el diablo Taborga deja un hombre el camino ahí está Taborga le comete en falta espiro libre dos minutos dos minutos nomás dos minutos bueno parece que Dibio no amplía mucho el tiempo perdido dos minutos se van a reponer cuarenta y cinco minutos cuarenta y cinco minutos se va Zaspe adelante lo va a hacer el tordo Taborga perdón Barberis Dorsal 53 ahí está el tordito de poco a poco está recuperando ritmo va a tomar impulso va a venir el pelotazo sobre el campo contrario viene se eleva un hombre por allá queda meredando el balón Abraham Cabrera Villamil Villamil ahora se viene Fabiña le ha caído el balón al diputado Gil para Miguel Mauricio eléctrico Mendoza viene Mendoza al centro muy alto hay dos ahí pero háblense pues oye parece que estos jugadores no mirá vos los dos solitos ahí no se hablaron los dos solitos no se hablaron ahí 46 minutos va Langui de ser el partido los dos solitos no se hablaron no es posible que un equipo profesional dos jugadores se miren y no sepan qué hacer con el balón va cosa del fútbol ahí está Leo Montenegro pone la pierna más alto que Largo va a salir Carrillo mordido está Leonardo ahí está no sabe qué hacer con el balón pero mete la pierna ya le quita este otra vez entre ellos y qué pasa bueno pueden que ponerle un puesto a Leonardo está perdido como ombligo de gordo y no sabe dónde va a jugar ahí está el pitbull más atrás balón para Friaga más al centro para Zaspe Zaspe con Carrillo y ahora con José Friaga Friaga terminó 47 minutos 47 minutos han concluido los primeros 45 minutos con el marcador 1 a 1 el comentario de Junior Moreno bueno un partido que al comienzo estuvo muy muy reñido pero al pasar del tiempo como la calor los cansó a todos a ver está bravo está bravo está bravo está perdido Medina dice yo no sé mientras va a la oportunidad le da peor lo hace en el campo de juego a veces está bravísimo el técnico porque ahí está está saliendo está puteando va de ida porque la verdad es que le ha dado la oportunidad no sabe qué hacer Medina Leonardo lo puso nervioso esto es una torre Babel pero habrá que tener la tranquilidad ahorita va a poner los paños fríos y se van a venir con toda la calma tranquilo muchachos vamos Ray Junior no un partido que la verdad libertad era mamá al ver que se cansó el club de Blooming no supo aprovechar tuvieron varias oportunidades de gol pero querían parece que llegar hasta el arco tocando sí efectivamente por eso hay molestia venga Bebeto a ver Bebetito dame un resumen de estos primeros 45 minutos bueno la verdad que ahora ahora libertad mamá ha tenido muchas más ocasiones que Blooming Blooming en el primer bueno en el primer tiempo en los primeros minutos claro que jugó jugó por todo pero después libertad mamá mamá él le ganó pero como José Arriaga otro que no no saben qué hacer con el balón y no se habla muy bien el más nervioso el más nervioso dale al licenciado Rodolfo Angulo el comentario Rodolfo bueno mira yo no sé yo no sé por qué mamá yo no sé por qué lleva un momento que va perdiendo va perdiendo el equipo va perdiendo muchas cosas y está jugando bien en medio campo pero se va yendo se va yendo y dos equipos dos corridas por un lado y pierden por allá bueno veamos qué hace en el segundo tiempo bueno a ver Johnny espinoza yo he visto más ocasiones de gran mamá atacando así que psicológicamente creo que lo tenemos al club académico de Blumi entonces estamos viendo que se está moviendo bien pero hay algunos jugadores que están perdiendo dónde están están con el balón pero no saben qué hacer ay 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 está entrando el negro sin estierra ¿cómo se apellida? ¿qué tal? a ver Ray dame un comentario rápido nada que el partido como dijimos en el principio nadie se lo esperaba que la visita gol de Camerino ¿no? nadie se esperaba que la visita empieza con el pie derecho increíble como lo dejó mal parado a Cafillo el pelotazo del fondo del lado izquierdo de Villamil y bueno el primer resultado que tuvimos fue el del 1 a 0 hasta los 9 minutos donde Mauricio Mendoza la baja con el pecho y siente un codazo en la espalda y bueno punto penal donde Zaspe pone el 1 a 1 y ya todo lo que quedó del partido fue para una llegada de Bluming y la mayormente las llegadas la tuvo Gran Mamorel que prevoca en este segundo tiempo yo lo quiero ver a Fran Goni si es posible a la Pantera porque la Pantera es el que más ah pues con tarjeta amarilla lo visto Lesmos también cuánta falta le hace al medio campo los dos se siente la ausencia ahí porque la verdad Montenegro tiene confianza más en los dos porque Montenegro es un buen valor pero lamentablemente están expulsados o perdón con tarjeta amarilla al límite pero están suspendidos Alejandro Gómez Añez especialista en procesos y trámites familiares laborales penales procesos en general solucionas tu problema jurídico cualquier sea el pleito déjamelo en mis manos yo no lo empato yo lo gano Alejandro Gómez Añez es la puria pleitista ganadora asociación veniana de fútbol 87 años al servicio del deporte veniano radiomóvil tucán servicio 24 horas 24 horas online celular 739 39 862 39 39 854 y el pijo el que no puede faltar nunca 46 2250 radio radio móvil el tucán seguridad en tu servicio farmacia trinifarma siempre a su lado por una vida saludable ampliamos nuestro horario de 7 de la mañana a 12 de la noche estamos ubicados frente al del mercado Pompeya avenida hermanos del castillo el cancha pailón farmacia trinifarma siempre a su lado por una vida saludable tanacazam centro de servicio informático te brinda el servicio técnico especializado a tus computadoras portátiles o de escritorio tenemos todos los repuestos necesarios tenemos computadoras de diferentes modelos impresoras tintas para impresoras flash memory de diferentes capacidades y todos los reventes de la informática tanacazam calle la paz celular 728 44 500 gracias amigos vamos a hacer una pausa y volvemos vamos cuenta con dos unidades a ganar por cada equipo y bueno Blooming que venía de jugar no hace mucho frente a New Old Boy de Argentina por la copa sudamericana sufrió un duro revés una derrota que los llevó bueno a ya salir del plano internacional a concentrarse en lo que corresponde al torneo local y a la vuelta de la esquina estaba este partido precisamente frente a Libertad Gran Mamoré y bueno inicia el partido con un gol bastante rapidísimo ni bien había iniciado el encuentro a los 16 segundos nos mencionan por acá desde la red oficial que bueno ese gol convertido por Gastón Rodríguez que aprovecha rápidamente un centro enviado desde la línea del medio sector y bueno sale Baca el arquero Libertad Gran Mamoré intenta cortar el juego de Gastón Rodríguez pero bueno lo elude fácilmente Gastón Rodríguez y ante la salida o la pasada que le hace al arquero Baca solo le queda definir a Gastón Rodríguez que aprovecha este gol muy tempranero para ponerse arriba en el marcador no se había jugado nada no habíamos visto cómo estaban constituidos en el juego ambos planteles y bueno este gol tempranero hace nada más y nada menos que bueno poner la Blooming arriba en el marcador pero bueno había que seguir este el partido no había pasado ni un minuto y por lo tanto bueno la esperanza para que Libertad de Mamoré era conseguir el empate era grande así que de esa forma fueron transcurriendo los minutos y fueron este pasando ese juego que venía este planteando Libertad de Mamoré de ir a buscar el gol y encuentra la diosa Fortuna por medio de una jugada que no veíamos que ameritaba mucho peligro hace de que el jugador que siempre destaca en cada encuentro como es Mendoza intenta recibir un esférico desde el centro también de la cancha y bueno y la defensa del plantel de Blooming no hace más que cometerle la falta en un lugar donde no no imaginábamos ¿no? pero fue dentro del área por lo tanto un desequilibrio a Mendoza provoca penal que es convertido por Libertad de Mamoré un penal necesitado y era justo ya porque Libertad de Mamoré estaba presionando por las líneas de medio campo y defensa así que bueno quien más que Sastre que bueno se encargó de agarrar la pelota y decir bueno yo la coloco yo voy a hacer mi gol y bueno con toda esa seguridad se viene Sastre ejecuta el esférico y vence a Uraes Aña que es un buen portero muy destacado uno de los más destacados de Blooming y bueno le envía sobre el lado derecho sobre el palante un pelotazo que cae en el borde del área de Blooming va a disputar esa pelota Mendoza y va muy imprudente a chocar Richet Gómez y acaba cometiéndole penal al delantero de Mamores Sastre iba a ser el encargado de poder ejecutar la pena máxima y va a definir no muy esquinado pero si muy potente abajo al palo derecho de Uraes Aña que alcanzaba a manotear esa pelota pero no era suficiente porque igualmente el balón acababa en el fondo del arco de Blooming se marcaba el empate de ahí el partido no iba a hacer nada porque no pasó absolutamente nada no hubo un momento en donde alguno de los dos hayan podido conectar más de 5 o 6 o una serie de 7 pases seguidos y es que en Blooming desde la mitad de la cancha hacia adelante todos en general todos estuvieron imprecisos por momentos se veía me parece en el fondo de Blooming ningún miedo de salir jugando producto de que la cancha te incita al pelotazo me parece y si a eso le sumas a que los que son los encargados de generar el juego colectivo Blooming estaban bastante imprecisos desde Siles Rafinha o Arce entonces te encontrarás con que es muy difícil que genere fútbol luego en el caso de Mamoré era lo que podía ser Mendoza un poquito más lo que podía hacer Medina también pero luego las deficiencias para generar son claras en el cuadro de Benino también y al final decretan que esto continúe uno a uno porque no pasa absolutamente nada fueron los goles y nada más hacemos una hora de pausa y al retorno estamos con el complemento del compromiso no tengo nada que decirte en la calle no tengo nada para hacer más que vivir vivir soñando radiosport.com radiosport.com con todo ganale a la deshidratación con curadil máxima hidratación curadil 90 es una combinación especial de sales que ayuda a rehidratar el cuerpo mediante la reposición de agua electrolitos sodio potasio y dextrosa cuenta con dos unidades que bueno se ve amenazado más que pueda llegar a la derrota porque el juego que impone Libertad de Mamoré es práctico está logrando jugar a ese fútbol reducido que tanto le cuesta jugar a Libertad de Mamoré y también no está dejando que juegue Libertad de Mamoré con ese juego de primera que es lo que se le pide y hoy está mostrando esa superioridad al plantel de Blooming que bueno lo decimos es para que ya hubiera estado ganando Libertad de Mamoré pero bueno con esto creo que no se debe de confiar el técnico Peña en cuanto a lo que se está viendo dentro del campo de juego podemos ver que un Blooming puede voltear la página y salir con todo en este segundo tiempo pero bueno eso tendrá que ser ya analizado bastante por el técnico José Peña de Libertad de Mamoré en ver en cuanto a qué dispone la banca y cómo contrarrestar a esto posible que puede ser que Blooming se venga con todo en el segundo tiempo pero bueno creemos que no se va a dar pero si se da bueno sería magnífico para el plantel de Blooming que bueno está con esa carga física no me cabe duda de que hoy está sufriendo acá en el campo de fuego más bien ya ha bajado un poco lo que es la temperatura porque no hace mucho teníamos sol pleno que eso daba a que baje el rendimiento de los jugadores no sólo para Blooming sino para Libertad de Mamoré pero como lo mencionamos Blooming viene una carga de un esfuerzo por la copa sudamericana y si no lo pagaban el primer tiempo que ya vimos que lo está pagando puede ser en el segundo tiempo pero bueno tiene en la banca jugadores que pueden destacar en este segundo tiempo yo creo que eso tiene que contrarrestar el profesor José Peña de los registros de Libertad de Mamoré así que tenemos esperanza que este segundo tiempo sea para Libertad de Mamoré Blooming está mermado en cuanto al juego y creo que lo que se ve hoy en el campo de juego refleja lo que está viéndose en la tabla de posiciones dentro de lo que es el campeonato en la Copa Tigo en la Liga Tigo pero bueno no hay que confiarse tenemos la esperanza de que se va a lograr esa victoria para Libertad de Mamoré y bueno ese jugador que seguramente muchos esperan que destaque es Mendoza va a tener alguna que otra oportunidad y por supuesto va a ser para beneficio de Libertad de Mamoré bien Fernando eso es lo que podemos mencionar ya están volviendo los jugadores al campo de juego la terna arbitral ya está retornando el plantel de Blooming ya ingresó al campo de juego y nos preparamos para lo que va a ser este segundo tiempo con ya temperatura más cálida que tenemos acá en el estadio Gran Mamoré perfecto gracias el comentario nuestro compañero Jason para este partido el empate que va registrando el plantel de Mamoré frente a Blooming uno a uno bueno se va vamos con entregole Wilson Cruz y luego vamos a dar a conocer va a haber variante en el equipo de Mamoré para este segundo tiempo gracias a las empresas que nos apoyen esta transmisión deportiva gracias a ellos llegamos hacia sus hogares de segundo tiempo entre Libertad de Gran Mamoré y el equipo de Blooming de la ciudad de Santa Santa Cruz con el marcador parcial de uno a uno agradecemos a las empresas que nos apoyan invitamos a que puedan transmitir y puedan compartir la transmisión deportiva por las redes sociales a los amigos que están en sintonía a esta hora de la tarde agradecemos a fotocopia chilista que se realiza ampliación reducción plastificada y tarjeta activo vivente el data show para sus presentaciones interior de la escuela superior Clara Parade Pinto farmacia Trini Pharma siempre a su lado por una vida saludable productos y servicios farmacéuticos para su salud los fuentes Mercado Pompeya Casi Hermanos del Castillo el celular 787-420-020 farmacia Trini Pharma Nudelpa limitada para su producto Coca-Cola Fanta Spray agua vital Trini sus diferentes sabores siempre apoyando el deporte veniano repuesto Cepeda venta retene correa cruceta rodamiento batería faroles filtros lubricantes y partes eléctricas avenida Panamericana esquina cuarta entrada de Paiti celulares 739-036-58 propietario el profesor Edilberto Cepeda estructuras metálicas Adri ofrecemos cortinas arreglar protectores portones corredizos cerragería en general calle Bartolinas y sequina Luis final número 421 zona 13 de abril el celular 61947751 de Osman Gutiérrez Dager estructuras metálicas Adri gobierno municipal de la ciudad la santísima trinidad en del ven y energía para el ven y servicio departamental de deportes bueno arrancó el segundo tiempo ya están jugando tanto libertad ahora contra blooming sinisterra ingresó en el en el equipo académico vamos con el pregón Wilson a los cambios informa repuesto Cepeda bueno el equipo de libertad de mamá de Fran Ernesto donde reemplazó a Alejandro que se quedó en vestuario y el jugador también de Wilson Fernández con la 20 en reemplazo el sub 20 lo mismo a Leonato con tener un bajón tremendo con relación a las actuaciones de los anteriores partidos por eso fue la variante aquí viene el de mamá puede llegar el segundo remate y la pelota pasó cerca de su poste derecho se mantiene el 1 1 José Luis Inesterra también ya ingresó en el plantel académico gobierno todo municipal de la ciudad de la Santísima Trinidad del Ben y Arquía para el Ben y el servicio departamental de deportes comprometido con el deporte gracias a la solidaridad y al amor por el deporte nuestro gobernador José Landron suesta Chiriqui con sus recursos propios pusimos a punto este estadio Gran Mamoré hoy se da el gran encuentro entre libertad y blooming dos años de gestión verdadera unidos hacia adelante grafité en el trabajo de imprenta banner letreros ser grafías subliminados en coordenación barrio la tradición frente a la cancha sintética el técnico carlos julio busto el que dirige técnicamente el plantel académico por ahora ya estamos en el segundo tiempo el complemento del partido bueno va la pelota contado la parte izquierda tocando el balón camión de frente de la 30 para jugar se mete quedarse hay que ver en el camino la perdió la pelota se va recuperando sergio gil sale jugando el equipo de mamore mete pelota por la parte derecha sigue tocando el balón falta y amarilla no para el número 31 para abran cabrera no para el segundo que le muestra la tarjeta amarilla en el equipo de blooming de santa cruz ginesio medic centro de rehabilitación fisioterapia asistencia familiar masaje reglante y nebulizaciones avenida 27 de mayo frente la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la uab ginesio medic fotocopia chelita chelita la risa ampliación reducción planificada y tarjeta tivo vivente el data show para sus presentaciones interior de la escuela superior clara para depinto llegó las manas guardameta de saña va a salir del plantel de blooming reitero entonces ya se quedó en estudiar césar pablo césar luján en el 20 entonces de blooming para que entre sin esterra en esta etapa complementaria reitero de lo que es la división profesional del fútbol boliviano va a la pelota en mitad del campo de juego va recuperando saliendo el equipo académico lo bajaron ahí quedó en el piso y el jugador del plantel de blooming metiendo pelota en la parte derecha le está acaban la plata para tomar si le da el remate que lo resposte pego no salvamos no salvamos no salvamos Jason ahí estuvo mire blooming casi no es el segundo así es bueno también blooming ha entrado con todo acá en este segundo tiempo un remate potente y bueno sobre el parante izquierdo de marco vaca impide que blooming llegue a ese segundo gol tiene que estar más atento la defensa libertad si bien está conjugando también con ataques libertad pero no hay que cuidar la defensa que pudo haber llegado en este momento lo que es el segundo gol de blooming que está con estos cambios buscando ese que le lleva la victoria le tocó la mano del equipo de mamá mire que sigue adentro afuera no afuera la falta le tocó la amarilla no porque se molestó el jugador del equipo ¿a quién cuidado? ¿Oni? ¿A quién va a la materna amarilla no va para Oni? no sé por aquí la marilla pero por reclamar al 9 bueno a Rodríguez luego vamos a confirmar la tarjeta a ver en el equipo de Blumen o fue para Oni o el que cayendo se le tocó en la mano oiga acá ¿no? ¿o qué? al número 5 a Carrillo ahí perfecto entonces rectifico creo que Carrillo número 5 amarilla para Cabrera para Cabrera para Abraham Cabrera claro en la anterior jugada que tuvo bueno vamos a esperar el corresponde para el mantelo la reducción del bar pero para mí era afuera ¿no? no creo que sea adentro increíble ya sería bueno vamos a la situación que diga el bardo si no creo que me parece que se confirma desde el bar de que no hubo nada intencional si fue cayéndose tal vez por eso es que reclama el plantel de blooming que tal vez es buena intención pero bueno la percepción del árbitro no fue intencional y por lo tanto no lo cobre también desde el bar lo confirma no pasó nada pero que su foco no de más more y está reclamando ahí quien es el ayudante el responsable en el equipo de blooming pero ya está todo definido pues lo han observado lo han revisado la jugada en el bar y solamente se cobró un lateral para el equipo de blooming si para quien gasto rodríguez al 9 del plantel de blooming tercero ahora amonestado en el partido aquí se mete raviña le sacaron la pelota raviña va el balón pelota es larga lo están buscando golpe de cabeza de fernández lo buscaba a mendoza la pelota se va a jugar el campo de juego ahí se ha quedado que corresponde para el plantel de blooming va jugando el plantel académico de santacruz por el medio de jaime villamil casaca número 30 buscando a su compañero en la parte ofensiva lo están buscando al conejo a ver no la pelota va en la de raviña barra viña se muestra la parte derecha le sacan el balón lo cruzaron sigue saliendo tocando el pantel de mamoré golpe de cabeza en la última línea del jugador gómez la pelota la pelota de la parte izquierda ahí está Jaime Villamil le rebota el jugador del pantel de mamoré lleva fernández se mete de mil se mete de mil se lleva a ratos marcadores y otra amarilla otra amarilla es solamente la falta así la mostró para el número 26 amonetado César Romero en blooming farmacia 3d farmaciente soldado por una vida saludable producto y servicio farmacológico para su salud al frente el mercado Pompeya que es hermano del castillo celular 787 42 020 farmacia trinifarma va a haber retiro libre que corresponde por el pantel de mamoré sobre portería que desviende uraeseña el arquero del pantel académico marcamos el tiempo y marcador de fotocopia chelita van corriendo 7 minutos ya de esta segunda mitad segunda parte del compromiso y reiteramos libertad de mamoré empata con blooming por ahora 1 a 1 hasta el encuentro 1 a 1 hasta el partido a ver qué pasa si saca algo positivo favorable mamoré de tiro libre pelota parada mientras que la barra los resacados siguen alentando en el desarrollo del encuentro a mamoré que va a buscar el gol del triunfo gol de la victoria 1 a 1 reitero hasta el compromiso 1 a 1 hasta el encuentro va a haber retiro libre que corresponde a parte de plantela nos acomodamos para esperar todavía la ceremonia a ver qué pasa ya se está acomodando ayer quien se está quien se tiró abajo y es característica cuando hay barrera alguien se acomoda detrás de sus compañeros ya se levantó nomás ya se levantó el 30 era por ahí estaba Jaime Villamido ahora pronto está la barrera que hace el conejo va a acomodarse no sé que por ahí lo habilita el jugador el matel de mamoré el conejo ahí está el último hombre de la línea pegó la barrera va no la pelota se va al campo contrario no pasa nada sale jugando el equipo de blooming más tardó madre fue la ceremonia que el remate el tiro libre que se cobró sale jugando el mantel académico va corriendo por el sector derecho se mete otra vez de Sinesterra Sinesterra sigue Sinesterra ya le sacaron el balón ahí se llevó a dos jugadores pero el tercero le sacó la pelota es para el mantel de mamoré metiendo el balón por la parte izquierda también pierden el esférico va Mendoza no quieren complicaciones ahora tiró la pelota a un costado del campo de juego ahí saque la tercera que corresponde para el mantel de mamoré no delba limitada para su producto coca-cola fanta spray agua vital tienen sus diferentes sabores siempre apoyando el deporte veniendo no delba limitada va la pelota saliendo el equipo de mamoré meter el balón por la parte izquierda llegando a través de Oni no le quitar del esférico va la pelota está limitada se está metiendo a través de Rodríguez 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 remató el pelota abuera pero en el afán de buscar los goles por buscar el gol del tributo mamoré adelantó línea mire eso casi no liquida con el segundo así es libertad y mamoré adelantó línea y bueno esto lo vio Blooming desde el medio campo y Gastón Rodríguez bueno se apresura creo a rematar ya le había ganado la posición a Carrillo pero bueno en esas ganas de querer concretar el gol desperdicia una oportunidad para el plantel de Blooming Gastón Rodríguez el que bueno para mí se apresuró claro Mendoza cometió infracción tiro libre cobra el árbitro del compromiso que corresponde para Blooming tiro libre sobre cerca de los 10 minutos tiempo tiempo y marcador de fotocopias chelita van 10 minutos corriendo el amigo del compromiso 10 minutos de esta etapa complementaria y el marcador está empatado libertario con Blooming empatan 1 a 1 se mete Denny Sanferdán Fernández se mete por el sector derecho bajo el plantel de Mamoré para su atención arco vacío pelota apurado tuvo que sacar el defensor del plantel de Blooming la tiró la redonda al córner casi casi llega el gol de Mamoré así y bueno responde de golpe libertario de Mamoré Fernández por derecha envía un centro y bueno hace agua la defensa de Blooming que logran sacar ese esférico que era para el gol de Barberí que se venía con todo Fernando tiro de esquina así que favorece a libertario de Mamoré bueno Romero fue el que mandó la pelota al córner que cobró va saliendo golpe de cabeza saliendo a través del jugador Pedro Marcile metiendo pelota todo en su zona está más metido el equipo de Blooming va Mendoza Miguel 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 gol 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 de libertad gol gol de libertad Miguel 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 Mendoza puso el cabezazo 11 minutos en el segundo tiempo Miguel Mendoza decreta el segundo del compromiso como dice como vean el festejo pesco el gol dicen ah lo pesco hay la viñada y todo marca el segundo Mamoré se pone arriba en el marcador Mamoré 2 lo decíamos bueno Mamoré va a lograr lo que va a ser el segundo gol lo tiene que buscar y logra un premio grande aquí con Oni que envía un centro y quien más quien le decía que gana por el aire Mendoza Mendoza le gana a todo en el salto cabecea y se va hacia el parante izquierdo y entra pidiendo permiso el gol por lo que bueno alegría total de la carga y premio grande para Mendoza que lo buscó y lo consiguió Fernando bueno 2 a 1 de perder el compromiso lo empata ya lo va ganando el encuentro hasta el momento sobre 12 minutos de este segundo tiempo repuesto Cepeda lo arrancona lo mete el plantel de Blumen en el sinsector que defiende en este etapa complementaria va Mendoza de Taquito llega el arquero Urezaña se queda con el balón estructuras metálicas Adrio ofrecemos Cortina Garrollabres protectores Porto Cerra General Calle Bartolínez Izaquina Luisa Pinal número 421 zona 13 de abril celular 61947751 estructuras metálicas Adrio saludos para nuestro compañero Celeste de Salvatierra donde está escuchando pero puso el resultado ahí en el grupo de WhatsApp 2 a 1 es cierto así va el marcador así va el compromiso vamos a ver va a haber cambio variante en el equipo de la representación de quien de Blumen va a haber cambio el 23 se va entonces y el 16 va a ingresar en el equipo se va Jorge Lobera en el equipo de Blumen y es como se llama el número 16 en el equipo académico José Fernando Arismendi Arismendi ahí está José Arismendi entonces dentro del campo de juego gobierno autónomo municipal de la ciudad de la Santísima Trinidad Ende del Beni Energía para el Beni el servicio departamental de deportes comprometido por el deporte dos años de gestión verdadera unidos hacia adelante vamos corriendo los 14 minutos desde segundo tiempo 14 del complemento gana Libertador Mamorele gana Blumen de la sede Santa Cruz por la cuenta de dos goles contra uno goles de Zaspe y de Miguel Mendoza los dos extranjeros que tienen dentro del campo de juego el plantel de Mamore Blumen hizo el primer gol a través de Gastón Rodríguez a los 18 segundos del partido ahí está ganando el plantel de Mamore 2 a 1 usted le encuentra metiendo pelota va Rafinha sigue Rafinha Rafinha está con el balón para el plantel de Blumen de la ciudad de Santa Cruz no, no ahí se equivocaron ahí en la jugada la gente el plantel de Blumen salió jugando el plantel de Mamore que va ganando retera el compromiso por ahora Rafinha trabaja de imprenta partners letreros seriografías subliminados encuadernación barrio la tradición frente a la cancha sintética el celular 72848320 Rafinha aquí se va a través de Fernández de Nilsson buscaba pelota saliendo tocando el balón por intermedio de César Romero mete pelota a campo contrario va jugando el plantel de Blumen no es Mamore ahí media vuelta saliendo tocando el balón a través de Taborda mete la pelota por la parte derecha ahí está Serio Gil Sergio cambia de frente lo estaba buscando para que llegue hasta el otro extremo de Barberín normalmente recupera golpe de cabeza Deoni llega bien toca pelota el plantel de Mamore metiéndose a través del jugador José Riega saliendo tocando el balón hay un jugador caído del equipo de Mamore vendiendo pelota mientras acabo de juego el número 22 Sergio Gil parece que tiene problema algo le ha pasado ahí al número 22 del equipo de Mamore vamos a esperar porque se paraliza el compromiso Quinesio Médic Centro de Rehabilitación Fisioterapia Asistencia Familiar Masaje Regalante Nebulizaciones Avenida 27 Mayo frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAB Quinesio Médic hacemos la sintonía de 104.8 Radio Actualidad de Santa Cruz de la Sierra 96.9 FM San Ignacio de Mojo Radio Madre y 103.7 FM Radio Chocolate de Baurés va subiendo el equipo de Mamore bueno con este con estos tres puntos que va consiguiendo por ahora amigos hay problemas para lo que pasa a ver bueno hay problemas ahí entre los delegados de uno y otro equipo algo se dijeron ahí ¿no? bueno le piden tranquilidad al delegado de Mamore ya entre delegados no entre técnicos ¿ya? algo pasó ahí en la mesa de control algo y se dijeron cruce de palabras ¿ya? bueno lo cierto es que el partido continúa van 16 cerca de los 17 minutos de esta etapa complementaria vamos a esperar bueno me busca el próximo partido de Mamore donde le va le va a tocar el próximo partido del Libertad de Mamore en la décima sexta fecha o es el partido del campeonato de la Copa Antigo va la pelota atención puede llegar de cabeza atención llega Mendoza cobró el arquero Uradesaña y eso a tiros de gol otra vez Mamore así es bueno le están saliendo las cosas a la libertad de Mamore excelente el pase de Barberí lo buscó a Mendoza pero bueno creo que apresuradamente y bueno control total para Uradesaña de Blooming que solo tiene que controlar el esférico gran oportunidad que está generando libertad de Mamore y bueno no es otro equipo es el mismo equipo que venía armándose de a poco creo que está logrando lo que quiere ver la gente que juegue bien Libertad de Mamore y ya con el paso del tiempo esto se va dando Fernando va a tocar pelota por la parte de Mendoza el campo de juego sigue juega disputa balón el equipo de Mamore va a perder el contrario sigue tocando pelota van al balón sigue al balón era no más iba saliendo se quedó en el piso Mendoza pero dice que va al balón va a tocando pelota va a campo contrario sigue tocando a Federico va el mantel de Blooming está caído Mendoza en el terreno de juego Iván del balón el público sigue nuevamente toca pelota va el mantel de Blooming sigue tocando a Federico va a Rafinha está bajando por la parte derecha atención se viene el empate viene el empate viene el empate remoto pelota al córner casi no hace el empate de Blooming allá bueno hay que entender de que por más que el público grite diga la cosa el último que tiene la palabra es el árbitro y si no toca el piste y paraliza las acciones no va a parar entonces el público no lo tiene que de otra manera ahí se pararon los jugadores pensando que el árbitro iba a parar la jugada porque estaba Mendoza su compañero caído y eso así es bueno creo que esta situación tiene que controlarse Arizmendi casi finiquita lo que podría ser el segundo para Blooming que también quiere venirse con todo en busca de lo que es el empate recordemos que estamos bueno ganando 2 a 1 y creo que la gente por lo menos puede apreciar de que Libertad Grama More está dejando todo en el campo de juego hay que buscar ese segundo y Libertad Grama More está buscando perdón el tercer gol por lo tanto gran labor que están haciendo hoy en el campo de juego bueno yo le preguntaba el próximo partido de Mamoré donde es en la ciudad de Cochabamba el 2 de junio contra Urra bueno el próximo ¿cuánto sería? el próximo viernes ¿a qué hora está programado el partido en la tarde o en la noche? a ver luego me confirma el horario no hay falta lo cruzaban ahí el jugador de Mamoré va tocando pelota ¿a qué hora? 7 de la noche uy mire a ver y eso usted y la noche Cochabamba a las 7 de la noche ¿cómo es el clima? así un poco de frío bueno y recordemos que estamos ya en el inicio del invierno bueno ojalá que no sea tan ese frío que puede ser como factor que dificulte en el juego de libertad de Mamoré pero bueno así como va creciendo el equipo hay esperanza Fernando bueno el viernes entonces el partido ¿no? porque sería el sábado 3 y el 4 es la bueno la trindidad bueno ¿a qué pasó? ¿para quién? para el número 30 para Jaime Viramil entonces hemos estado con cartulina amarilla ya claro a veces de la separación los jugadores de Blumen llegan muy fuerte a la marca y ahí cometen infracción está caído ¿quién es el que está atendido en el equipo de Mamoré dentro del terreno de juego? Mendoza ¿ah? Mendoza Miguel Mendoza tiene bastante habilidad allá ¿no? si ahí está es que moviliza está de un lado al otro inquieto buscando pelotas tratando de recuperar y marcando los goles ¿no? para el equipo de libertad de Mamoré tiempo 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 y marcador de fotocopia Chelita 20 minutos a todo ello van corriendo amigos ya 20-20-20 del complemento gana libertad Mamoré y gana Blumen por la cuenta de dos goles contra el Nacil se alista Jorge Vargas va a ingresar a Vargas el número de siete en el plantel de Mamoré fotocopia Chelita les revisa ampliación reducción plastificada y tarjeta tigo vivente el data show para sus presentaciones interior de la escuela superior Clara Pará de Pinto farmacia trinifarma siempre a su lado por una vida saludable producto y servicio farmacéctico para su salud al frente mercado con peyes casi hermanos del castillo celular siete ochenta y siete cuarenta y dos cero veinte farmacia trinifarma bueno vamos a esperar entonces va a salir jugando todavía no se ha reinicido el compromiso va a haber una variante cambio no va a Mendoza parece que no va a Mendoza o como es la cosa a ver o quien es la variante a ver al veintiuno se va a Rieda se va entonces está pisando con dificultades lo está recuperando allá bueno se va a Rieda entonces el número veintiuno en el equipo de Mamoré va a ingresar a Rieda lateral izquierda entonces se va a José Rieda la variante que realiza en el equipo de libertad de Mamoré para este partido para este encuentro va a vertir el libre que corresponde para Mamoré se va aplaudido ahí José Rieda lo reemplaza a su compañero ahora si lo recuperaron a Miguel Mendoza lo recuperaron al volador del equipo de libertad de Mamoré al paraguas Mendoza está el plantel de Mamoré sobre Miguel Mendoza va la redonda el platazo por la parte derecha el balón se va afuera del campo de juego hay lateral que corresponde para el equipo de Blooming de la ciudad de Santa Cruz todo esto sobre 22 minutos de la primera parte Nudel Palimitada para su producto Coca-Cola Fanta Spray Agua y Tal tenía sus diferentes sabores siempre apoyando el deporte venían a Nudel Palimitada repuesto Cepeda venta de RTN correa cruzeta rodamiento batería farole filtro lubricante y parte eléctrica avenida Panamericana aquí en la cuarta entrada de Paititi bueno alguna algo dijo rapilla y amonestado el capitán no, no, no no pude verlo va a ver que corresponde para el mantel de libertad de Ramamore sobre 23 minutos del encuentro segundo tiempo ya tres puntos valiosos que va obteniendo Ramamore tres del campeonato y tres del descenso y eso porque reitero se la estaban jugando doblemente de los dos planteles que están comprometidos con esa zona va jugando el plantel de Blumi metiendo pelota por la parte derecha juega el equipo celeste llevando el balón a terterio contraigo la mano de Marcos Daniel Vaca se queda con la pelota sale jugando el guardamete de libertad estructuras metálicas adri ofrecemos cortiña desarrollables protectores fortones corregidos cerragería en general calle Bartolinas y sequina lo hice final número 421 zona 13 de abril celulares 6194 7751 estructuras metálicas adri se queda con la pelota urezaña sale jugando por la parte izquierda tocando el balón el plantel de Blumi no llegó serio pero está fue largo en dirección de ahí está Fernández tocando el balón se va afuera no puedo conectarse con el esférico el número 31 abrancabrera hay lateral que corresponde para libertad ahora si se está desesperando ya más blumen porque los minutos van transcurriendo y no pueden encontrar el gol del empate hasta el momento gobierno de la ciudad de la santísima trinidad en de del beni energía para el beni servicio departamental de deporte comprometido con el deporte gracias a la solidaridad y el amor por el deporte de nuestro gobernador José Hernández con su recurso propio pusimos a punto este estadio Gran Mamoré sede del gran encuentro hoy entre libertad y blumen dos años de gestión verdadera unidos hacia adelante va la pelota por la parte derecha el balón se va a un costado del campo de juego el árbitro cobró va a haber tiro libre que corresponde para la academia va a jugar el bandel de blumen de Santa Cruz que está cayendo dos a uno por ahora dos a uno hasta el marcador parcial la pelota a campo contrario se va a un costado otro problema ahí está lesionado cayó al piso pesadamente serio y no bueno ahí están claro por cualquier emergencia ya más vale prevenir que lamentar bueno y es obligación que tienen que estar la parte médica el auxilio correspondiente camilla piden camilla dice para que ingresen o como la cosa son los médicos del plantel de mamá para que la auxilien lo atiendan a serio quinesio médicos centro de rehabilitación fisioterapia asistencia familiar masaje regalante y nebulización en avenida 27 mayo frente a la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la UAV grafitenes trabajo de imprenta banner letrero serigrafía subliminados en cuadernación barrio de atracción frente a la cancha sintética el celular el 72848320 grafitenes y es tiempo tiempo y marcador de fotocopia chelita 25 minutos van corriendo ya de esta etapa complementaria segundo tiempo aquí en el estadio grama borel de tenida por la décima quinta fecha del torneo profesional liguero y el plantel de libertad grama borel le gana blumen por dos goles contra uno y con esto va saliendo de esa zona complicada que es la zona roja del defenso pues va sumando nada a poquito y es importante no sumar de local e ir a buscar unidades cuando le toque los partidos de visitante y en cuenta que el campeonato es bastante largo este todo contra todos fotocopia y celita la revista ampliación reducción plastificado hay tarjeta tigo viviente el data show para su presentación es interior de la escuela superior clara pará de pinto farmacia trini pharma siempre a su lado por una vida saludable productos y servicios farmacéuticos para su salud al frente mercado pompeya casermano del castillo el celular el 787 42020 farmacia trini pharma nutelpa limitada para su producto coca cola fanta spray agua vital trini en sus diferentes sabores siempre apoyando al deporte venían a nutelpa limitada reiteramos los resultados ayer bolívar 5 a 1 lo goleó atlético parma flor en la paz mamore va ganando 2 a 1 blooming a la 1730 juega visterman de local frente a royal party y a las 20 ahora independiente petrolero se la verá con real tomayapo y continúa mañana domingo el guerrer a las 3 de tarde con guietronger nacional potosí con guavirá juegan a las 1730 1930 universitario de vinto real santa cruz y el lunes 29 de mayo vacadilla a las 3 de tarde recibe a oriente petrolero la fecha número 16 continúa el viernes 2 de junio bien la decía de arlania a las 7 de la noche juega aurora con libertad grama moré a las 1500 el sábado 3 de junio royal party nacional potosí real tomayapo con bolívar 1730 20 horas blooming frente a vacadillas y el domingo 4 de junio se completa con real santa cruz independiente petrolero a las 3 de la tarde diapronger con vistemán 1730 1930 20 petrolero y el otro partido guavirá con universidad de vinto a las 19 de la lunes 5 de junio bueno otras faltas no lo bajaron a fernández allá y el árbitro cobra la infracción tiro libre que corresponde para este plantel van corriendo 28 minutos ya del segundo tiempo repuesto se puede 20 retene correr cruzeta rodamiento batería farole filtro lubricante y parte eléctrica avenida palmaricana esquina cuarta entrada de paixitiel celulares 739 03658 propietario del profesor edilberto seveda estructuras metálicas adri ofrecemos cortinas desarrollables protectores portones corredizos cerrajería en general calle bartolinas y sequina luise final número 421 zona 13 de abril el teléfono del 6194 7751 de Osman Gutiérrez taquer estructuras metálicas adri informa repuestos cepeda bueno amigos ha habido variantes no va al frente el de nobrero le completa la información va al cabezazo pelota fuera ahí el recién ingresado en el terreno de juego el número 24 tocó la pelota la tiró al corner al tiro de esquina bueno ahí seguidito pero no las variantes claro tienen que buscar de otra manera alternativa fue el técnico del equipo de Blumi completo entonces el número 24 es Miguel Ángel Becerra es el que está dentro del campo de juego y fue el que cabeceó no pero la mandó la pelota al terreno bueno a un costado el número 25 entonces va al plato al gol llega 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 se mostraba Sape vamos eso comenta la jugada excelente bueno un centro que recibe Fernández cabecea hacia abajo y bueno se le va elevado a Sape que le cae por sorpresa el esférico y no logra conectar otra de las oportunidades que respedicia a Libertad Gran Mamoré que de a poco bueno van pasando los minutos tiene que confirmarse esta victoria no hay que bajar la guardia Blooming está haciendo cambio mueve ficha Libertad Mamoré tiene que consolidar el juego y sobre todo lograr ese tercero para que sea más tranquilo el terminar de este partido que estamos viendo acá en el estadio Gran Mamoré bueno se ha listo Maquerlo entonces la otra variante en el equipo de Mamoré el jugador caído está reclamando ahí Gómez Juan Pablo Gómez va y le dice algo al árbitro el compromiso el señor Dilio Rodríguez va a salir Barberín bueno perfecto entonces enseguida confirmamos la variante en el equipo de Mamoré todavía se va moviendo ahí Maquerlo en lo que se refiere justamente al compromiso del partido creo que va a haber variante también en el equipo de Blooming otra vez cuánto ha hecho cuatro cambios ha registrado se va listando ¿Taborga es el que se va? vamos a ver y luego ¿por quién es la variante en el equipo de Mamoré? vamos a esperar entonces se va es que se va a ir Barberín Mario Gaviel y ese momento poco cansado también pero luego se viene la variante gobierno todo municipal de la ciudad de la Santísima Trinidad de Inde del Beni energía para el Beni y es tiempo tiempo y marcador de fotocopia chelita media hora de bujo ya van 30 del segundo tiempo 30 del complemento quedan 15 por jugarse si registró la variante 15 Barberín Mario Gaviel ingresó ahí Marquerlo Teye va a perder contacto con la pelota Marquerlo lleva pelota se mete a la parte derecha sigue tocando el balón juega ahí está Teye cambia de frente rebotó Mendoza Miguel va Rafinha ahí está entonces bueno el 21 en Blooming el número 21 luego va a haber variante también el equipo académico servicio departamental deporte con el deporte gracias a la solidaridad y al amor por el deporte el gobernador José Hernando Unzueta Chiriqui con sus recursos propios pusimos a punto este estadio Gran Mamoré hoy sede del gran encuentro entre libertad y Blooming dos años de gestión verdadera gestión del gobernador Alejandro Unzueta Chiriqui unidos hacia adelante Grafitenes trabajo de imprenta van el letrero hacer grafías sublinados en cuadernación barrio La Tradición frente a la cancha sintética el celular 728 48 320 Grafitenes va a la pelota al campo contrario tocando el balón cambiando al frente por lo perdi quiere se está mostrando por intermedio el número 31 llega la cobertura Abraham Cabrera quedó en el piso quedó en el piso y el jugador del equipo de de Blooming va saliendo tocando el balón la academia que busca que busca acomodar el lugar el gol del empate en el compromiso en el partido mete el balón se va a Blooming por el sector de derecho levanta el centro cabezazo de Sinesterra y el gol de Blooming otra vez aproximó al área al arco de Marco Daniel Baca bueno lo que me preocupa Fernando es que está perdonando libertad y ama more no vaya a ser que la respuesta de Blooming sea lograr el segundo gol está demostrando que puede llegar profundamente con estos centros muy peligrosos Sinesterra por suerte bueno cabecea totalmente desviado hay que estar alerta hay que lograr ese tercer gol para estar más tranquilo porque Blooming quiere crecer en este partido que se está jugando a 100% por ambos planteles claro quedan todos minutos van 32 corriendo cerca de los 33 de esta etapa complementaria es importante el resultado que va obteniendo el plantel de libertad por ahora en lo que va que pasó con el jugador lo sacaron la mano salió en camilla bueno de mario graviel no esperemos que no sea de gravedad que sea algún golpe no más pero que pueda estar por los próximos partidos mario graviel tocando pelota el médico del plantel porque lo está revisando verte pero todo la parte de derecho recién ingresado verte libertad la pelota el jugador extranjero que tiene el equipo de Blooming va a verte libertad libertad y el rato marcadores le saca la pelota sigue va a el plazo largo saliendo tocando pelota el plantel de libertad de la mamora pero que se va fuera la tela que corresponde por el papel académico va a salir jugando el plantel de Blooming lateral se cobra abandonómente el buscan a verte el y que ingresó con todo en el partido y a la piel de la redonda otra recupera y a verte le iba tocando el plantel de Blooming toca toca pelota se mete el territorio contrario muy fuerte en dirección de Marcos Daniel acá ese balón se queda con el guardoneta de mamore tiene medicamentos de rehabilitación visitaria asistencia familiar masaje regalante nebulizaciones avenida 27 mayo frente a la facultad de ciencias jurídicas sociales de la UAB Kinesio Medig farmacéutica y farmacéutica siempre a su lado por una vida saludable producto y servicio farmacéutico para su salud del frente mercado Pompeya casi hermanos del castillo aquí va el plantel de libertad por la parte de derecha se le acabó la cancha a Maquerlo Tellez no la pelota se le fue del término de juego hay salida que corresponde para Blooming y el equipo académico que sale jugando a través de Uraizaña pero está a su largo un costado lateral va a ver ahora si pero está pisando con dificultades no ahí con el sector de la pierna derecha algo tiene algún golpe tiene Mario Gabriel Barbería del equipo de libertad de la Mamoré bueno le decía más importante lo que va consiguiendo Mamoré por ahora tres puntos que lo pone en la décima primera ubicación y a quince puntos va sumando el equipo de Mamoré y lo está dejando en la zona roja y Blooming se queda un resultado negativo para el bandero académico por ahora no va la pelota gol 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 de la academia gol del bandero de Blooming ahí vamos a identificarlo ahí está el autor del gol allá número a los 35 minutos a los 35 minutos ahí el autor del gol mire lo felicita vamos a ver identifique eso de Arlani ahí está el hombre que está saludando número ¿cuántos números? no pude identificar 16 dice Arisméndez José Arisméndez entonces el autor de la conquista están esperando el chequeo bar si están esperando el chequeo bar pero Arisméndez José Arisméndez autor de la conquista al minuto 35 el gol para el plantel de Blooming que lo buscaba pues buscaba hacer el gol del empate vamos a esperar a ver que dice bar Jason hubo un desvío muy raro en cuanto al esférico no sé si chocó la mano de uno delantero de Blooming bueno eso se va a confirmar con el bar y bueno una impresión no sé si estaré viendo de mayo pero bueno la situación es que bueno le dije no mire hay algo que ha sucedido hay algo que ha sucedido Fernando lo vi acá la panorámica no me fue muy clara y bueno yo creo que hay algo extraño que ha ocurrido dentro de esa jugada que se concreta el gol pero bueno ojalá se dé la situación para favor de Blooming perdón para favor de libertad de Mamoré y en desfavor de Blooming yo creo de que la situación iba a darse con esta particularidad de que Blooming podía llegar al segundo porque Mamoré está perdonando mucho y ante esa situación me parece de que un gol de diferencia no es bastante grande por lo tanto la llegada que podía hacer Blooming que había puesto toda la carne en el Salvador con el ingreso de Sinisterra con el ingreso de Arizmendi era para lograr ese empate y que aún hay posibilidades para que Blooming lo gane sí que hay posibilidades de que Libertad de Mamoré lo gane sí pero la situación es esta de que es un partido de alto calibre por lo tanto bueno vamos a esperar la decisión del Val Fernando bueno ahí va el señor árbitro Dondilio Rodríguez revisó el chequeo bar le tocó la mano dice le tocó la mano no es válido para Blooming no es válido para Blooming bueno sí se mantiene el 2 a 1 no va y va a hacer más polémica se va a armar polémica a nivel nacional porque luego la van a revisar con calma y todo pero va otro problema a nivel nacional fotoconficialista le registran reducción plasificada y tarjeta activo viviente el data show para sus presentaciones interior de la escuela superior clara para el pinto farmacia trini pharma siempre a su lado por una vida saludable producto y servicio farmacéutico para su salud al frente mercado pompeya casermando del castillo celular 7 87 42 020 farmacia trini pharma nutelpa limitada para su producto coca cola fanta spray agua vital trini en sus diferentes sabores siempre apoyando al deporte veniano nutelpa limitada el técnico del plantel de blumen parece o en la banca a ver alguien ha pasado en la banca a ver se va don dídeo rodríguez está molesto vamos a traer amarillo o vamos a traer la roja para quien para el delegado quien será del cuerpo técnico del plantel de blumen se va a camarín donde termina el partido se va a un integrante del cuerpo técnico del plantel de blumen se va a vestuarios cuando van corriendo 39 minutos del partido van 39 desde el encuentro canesa prepara para ingresar al campo de juego en el cartel de libertad que gana por dos goles contra uno le anularon el gol a Arismendi eso sigue sigue la polémica ahí están los amigos de la policía bueno la seguridad más bien quieren que salga ¿no? ¿cómo es? se van contra la cuarta árbitra le dicen de todo fue a doña Rosario Berondroque ¿no? pero también ¿qué le dirían? nosotros estamos un poquito lejos ella está el vedor a ver ¿qué pasa don Cristian Antonio Álvarez ponga orden allá porque si no usted se va a aplazar también está dando examen también usted tiene que tener al tiempo más que televisado todo esto las imágenes son contundentes para eso su función del vedor es eso así que bueno conoce bastante don Cristian Antonio Álvarez entonces bueno miren bueno se va con ojo ¿qué pasó? ahí está reaccionó sin esterra ¿no? en la salida de Sergio Gil ¿no? Gil el que se va ¿eh? ¿qué le diría esto? claro que todo se dice pues se tocan bueno todos pasan en el campo de juega ¿eh? tiempo tiempo y marcador de fotocopia chelita 40 minutos ya 85 del partido 40-40 del segundo tiempo y el marcador está liberta de mamore dos blooming de santa cruz uno dos a uno está el marcador no 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 le tocó ya nada que ver ya no ahí está quizá se la este se le acercó el jugador el matel de mamore va saliendo Gómez ahí se enredaron los jugadores va saliendo Gómez Gómez está en la pelota ahí está saliendo tocando pelota hay un jugador si caído en el equipo de mamore vamos a ver que llega a la cobertura mete pelota a territorio contrario sigue tocando pelota hay un jugador caído del equipo de mamore va y viene la pelota tocando el balón maquerlo se mete va maquerlo animarse a rematar no le deja para que salga jugando baja la pelota ahí es Mendoza el que está caído no va la pelota va al campo contrario se paró solito ya Mendoza va el equipo va el Condejo Arce toca pelota le comete una infracción a Arce el Condejo ahí se va no tienen que montar amarilla el árbitro por lo menos por orden porque está caliente el partido hay otro jugador caído también en el pantel de mamore cuidado con ahí imágenes ahí va el señores a los jugadores se están yendo muy fuerte las manos se están yendo todo pero a veces el árbitro no ve está de espalda en la jugada se están dando se están diciendo de todo bueno se armó se va a ganar amarilla ahí el jugador de Blum y también el de mamore ya ya se fueron a las manos ya se fueron la grande ya se fueron a las manos ya empujones todo ya tiene que poner el señor árbitro también se le está yendo el partido a Dondilo Rodríguez ya tiene que mostrar amarilla para eso son las amarillas ya no para que se las guarde este es el árbitro ya me imagino en la noche a los programas deportivos nacionales duro le van a tirar al arbitraje y las repeticiones y todo vamos a ver si le tocó bien en la mano no porque si no le tocó si no le dio ay caramba van a convencerlo al árbitro y van a tener van a traer al árbitro de afuera porque dice que un poquito están a un pelito dicen los árbitros de perder el trabajo aunque no queremos nosotros porque es fútbol boliviano pero la decisión al tienda de la federación boliviana ya salió le tocó la mano le tocó la mano o como fue la cosa más inquieta fue de la Andy tiene que ser el video lo bueno es que hay una cámara atrás del árbitro entonces se va a ver todos los diferentes ángulos y todo ello pero que dice ahí dice que sí le tocó la mano al jugador del batel de Blooming bueno lo cierto es que ya estamos en 43 ya parece que va a ganar más bueno no Nutelpa Limitada para su producto Coca-Cola Fanta Spray Agua Vital Trini en sus diferentes sabores siempre apoyando el deporte venía no Nutelpa Limitada repuesto Cepeda 20 retenes correa cruceta rodamiento batería farole filtro lubricante parte eléctrica avenida Panamericana aquí en la cuarta entrada de Paititik el celular 799-03-658 repuesto Cepeda ingresando a la recta encima del Mamoré se va defendiendo está defendiendo la misma ventaja que tiene en el partido va pelota campo contrario saliendo tocando el balón juega la representación del equipo de Mamoré tocando pelota 1, 2, 3 en el camino va jugando Maquero Maquero se mete con la pelota cambia de frente para Cane aquí está Cane vamos Cane recién ingresado al campo de juego buena jugada va saliendo el equipo de Blooming no tiene más opción que tirar la pelota afuera bueno buena jugada se llevó el jugador juvenil que tiene el cerebral teño Maquerlo Telles tremenda jugada que se mandó no Maquerlo estructuras metálicas Adri ofrecemos cortinas arreglables protectores portones corredizas cerraquería en general calle Batolinas esquina Luis final número 421 zona 13 de abril celular 6194 7751 estructuras metálicas Adri bueno hoy estamos avanzando estamos ingresando la recta final el próximo partido que transmitimos vamos a retransmitir el día viernes entonces amigos vamos a estar con ese encuentro entre Libertadores Amore con Aurora en Cochabamba a las 7 de la noche va a la pelota terrestre contra el cambio de frente por el sector derecho juega sigue toca balón traslada por el otro extremo juega la representación del equipo celeste que busca el gol del empate la dejaron el camino a Sape llega en el balón hubo falta si hubo falta si hubo falta bueno 6 más marcamos el tiempo 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 marcador de fotocopia Chelita 90 minutos en el partido 45 del compromiso 6 más se juega así lo muestra doña Rosario Bondroque 6 minutos tiene Blumen para buscar el gol del empate y sería Lapidalio Letal no sé es castigo para Amore ese que nos hace el empate el pantel de Blumen en la recta final tiene que estar atenta la gente el pantel de Mamore porque de pelota parada puede hacer daño Blumen ahí están todos en la portería de Marcos Daniel acá va a venir el tiro libre se cobró pasa de largo no 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 falta con Gasset de pie hombre va Cané va al contrabajo vamos a ver Cané 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 no va saliendo tocando pelota vamos ahí está estorbando Cané Cané le sacan pelota no Cané pues no delantero va tocando pelota no es entonces su función eso Cané siempre que juega ahí como central ahí defensor y hombre de salida también va jugando el pantel ahí está Mendoza este sí que la sabe tocaría la pelota lleva el balón va por la parte derecha sigue el balonazo el esférico territorio contrario vamos a ver llega a través de Uresaña a apurar las acciones Blumen contra el tiempo contra Amore está jugando llevando tocando el balón saliendo por intermedio de jugador Abraham Cabrera ahí juega el equipo de Blumen levantó al centro buscando la parte ofensiva llega a territorio contrario sigue por otro extremo la pelota se va afuera lateral que corresponde para el equipo de Blumen gobierno autónomo municipal de la ciudad de la santísima trina de ende del Beni energía para venir servicio departamental de deportes unidos hacia adelante gestión del gobernador Alejandro Unzueta Sergi 2 a 1 2 a 1 van a libertar Amore buen resultado que va obteniendo hasta el momento la pelota se va afuera a lateral para Blumen vamos jugando ya un minuto de adición quedan 5 más todavía por jugarse 2 a 1 está el resultado reitero Amore va ganando a Blumen por la décima quinta fecha de la división profesional de fútbol boliviano el campeonato todo contra todo el viernes juega del visitante frente a Aurora en Cochabamba va el pelotazo al arco Marcos Daniel grande el arquero del equipo de Amore se queda con la pelota Grafitenes trabajo de imprenta van en letreo hacer grafías sublinados en cuadernación barrio la tradición frente a la cancha sintética el celular 728 48320 Grafitenes hasta afuera Chaparro es el que lo sacaron en camina bueno tampoco lo he golpeado ahí Chaparro Taborga está con 10 jugadores el equipo de Amore aquí está Mendoza Miguel se mete Mendoza 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 retromarcadores se mete por el centro derecho va Denilson vamos a Denilson vamos a Denilson remate mucha jugada ahí tocando pelota vamos a le van a quitar todavía el esférico porque va mucho a la marca sigue Denilson sigue con la pelota va el balonazo en dirección de Bresaña se queda ahí Braulio sale jugando tocando el balón por el medio del conejo Arce aquí está Juan Carlos Arce vamos a ver Arce no se ha mostrado mucho en el partido le sacaron la pelota no, no pasa nada que está pidiendo falta no, no pasó nada le sacaron limpio ahí a corazón pues no a veces no los años no pasan en vano también para los jugadores va tocando pelota sigue tocando el balón juega va Canez buena la jugada de Canez sigue Canez le sacan la pelota va el balón una de Cali una de Arena ahí se mete la pelota por la parte izquierda se ve el equipo de Blumen va por la parte izquierda se va a fusión ofensiva va Blumen a través de Rafinha llega saca el balón va Oni sacando pelota fuerte el balonazo no quiere complicaciones así tiene que ser el plantel de Mamoré sacar pelota porque Blumen lo está bombardeando por lo menos intenta llegar a campo contrario ahora en su zona está lejos del puerto que defiende Marco Daniel Baca lleva la pelota se va el plantel de Mamoré trabajando por la parte derecha va el plantel de Blumen tocando pelota juega, juega el equipo de Blumen a territorio contrario cambió por el sector izquierdo le tocó el brazo sí señor le tocó el brazo para mí bueno dice el órbito que no está pegado dice al cuerpo esa es la seña de la gráfica que estaba haciendo ahí está tocando el balón va el plantel de Blumen dice el árbitro que no él lo vio dice de frente estaba va a la redonda apertó el contrario sigue tocando pelota va saliendo Mendoza va el balón va una jugada bueno pasa en profundidad atención se va el plantel de Mamoré campo contrario llega Uresaña se queda con la pelota va jugando el equipo de Blumen no se dan tregua tocando pelota otra vez ahí Villamil sigue Villamil le deja para Cienasterra 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 está con la pelota ahí está el jugador del equipo académico sigue Cienasterra aterrete al contrario sigue tocando el balón le mete para el conejo darse va a Cienasterra no pasa de largo sale la última línea el plantel de Mamoré a través de Zaspe ahí está Leandro llega toca pelota juega nuevamente se va por la parte izquierda va Rafinha balonazo balonazo a las manos bien del guardamétrica de Mercado Daniel va a Cazales jugando Mamoré Ciencio Levic centro de realización fisioterapia asistencia familiar masaje regalante nebulizaciones avenida el 17 de mayo frente a la facultad de ciencias orígenes sociales de la UAB bueno ingresa otra vez Chaparro Tabor del campo de juego otra vez completa el equipo de Mamoré con sus 11 jugadores ya estamos por terminar el partido lo está ganando el plantel de Mamoré lo va ganando libertad de Mamoré por dos goles contra uno importante los puntos que va consiguiendo de local comenzó perdiendo lo registra el empate y bueno de esta manera esto se gana un gol anular al plantel de Blumen le tocó con la mano dice queda un minuto más va saliendo tocando el Juan Pigome Gómez Gómez con la pelota le deja para que vaya Marquero Tévi mete la pelota por la parte izquierda ojo alta señores y bueno esto favorece por el plantel de Mamoré que ya lo va estamos en la recta final del partido foto con oficialista la revisión reducción plasificada y tarjeta activo viviente el data show para su presentación es interior de la escuela superior clara para de pinto bueno veremos después veremos después reitero el resumen del partido esperemos de que todo sea positivo y que después no estén suspendiendo los árbitros de esta situación yo creo que si haya sido correcto lo que ha determinado el tema del bar bueno va a haber que lo libre por lo menos yo estoy con la duda todavía estoy como José no sé pero lo dudo todavía bueno yo tuve la impresión antes de que lo marcaran por parte el llamado del bar al juez central pero bueno tenemos que ver al final como dice Fernando si fue efectivamente pero bueno yo me quedo con la impresión de que tocó en la mano o algo hubo en ese detalle del gol que modificó algo la jugada por lo tanto bueno creo que tendremos que darle la razón al árbitro porque fue y verificó en el bar de la cual fue el penal bueno una vida más tiene libertad ya Mamoré con esto si sale gol sería perfecto y sería ya liquidar lo que es el encuentro Fernando bueno Raúl Orozco es el árbitro de el árbitro FIFA el que está en el bar entonces yo creo que se ha obrado ha obrado correctamente bueno para bien entonces que sea todo va a dar el plazo cobró la barrera esto se va a terminar amigos va a ganar el papel de Mamoré si este no ha tocado el pito el árbitro va Sape vamos Sape que esprende hace la pelota que no lo golpeen final 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 del partido lo ganó Mamoré colorín colorado el partido está acabado y Mamoré lo ha ganado dos goles contra uno ganó Mamoré goles de Leandro Sape a los once del primer tiempo y Miguel Mendoza a los once del complemento también decretó el segundo Gastón Rodríguez a los diecisios segundos marcó el primero para Blumy dos goles contra uno fue el resultado final ganó libertad el gran Mamoré aquí en el estadio de Trinidad tres puntos valiosos tres puntos que le dan en cuanto a quince unidades ¿no? quince sumas y el equipo de libertad de Mamoré dentro de lo que es justamente la primera división del fútbol boliviano y la clasificación por ahora parcialmente está en el puesto número once ya ha subido el equipo de libertad de Mamoré ¿qué tú? levantando la murla un resultado favorable Leandro Saspel la figura del partido bueno ahí se intercambieron poleras ah perfecto ahí Jaime Viñamil con Juan Pablo Juan Pigome ¿no? se intercambiaron poleras claro bueno ese es un recuerdo que tienen para la televisión entonces la figura Leandro Saspel porque marcó el gol de penal lo cierto reitero se anuló un gol a los treinta y cinco de José Arismendi para el pantel de Blooming dos a uno el resultado final se va y se des bueno se despiden también de la hinchada que fue en la recta de Popular allá de los resacados bueno se va se va la gente el pantel de Mamoré pero Wilson vamos a ir agresionando nuestra casa comercial y luego vamos a ir despidiendo cerrando con el último comentario de Benzo de esta victoria importantísima de Mamoré en esta bueno le dieron un regalo a las mamás trinitarias a las mamás venianas con este triunfo de dos doles contra uno frente a Blooming de Santa Cruz gracias compañeros excelente trabajo agradecemos a las empresas que nos apoyaron en esta transmisión deportiva Fotocop y Chelita Farmacia Trini Pharma Nudelpa Limitada Repuesto Cepeda Estructuras Metálicas Adri estuvo con nosotros en esta transmisión deportiva Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad La Santísima Trinidad La Chopra Fiesta la próxima semana Endes del Beni Energía para el Beni el Servicio Departamental de Deportes Grafit Enes y Kinesium Medic que son las empresas que apoyan la difusión de la gran Mamoré Bueno en la recta final vamos a eso con su comentario de esta victoria importantísima del equipo en el equipo local Así es Fernando y bueno bien lo dice muy importante esta victoria ha sido bastante sufrida no merecía ser sufrida tuvo su oportunidad de libertad de Gran Mamoré para poder liquidar pero lamentablemente no se le dieron la puntada final y bueno se termina siendo una victoria más que importante por lo que no se deja que Blooming trepe con más puntos más al contrario se aleja de esa zona del fondo de tabla de posiciones del descenso y bueno por tanto más que una victoria es algo que le permite recuperar sensaciones de buen fútbol a libertad a libertad de Gran Mamoré que hoy es lo que se pudo ver y bueno ha habido un cambio de actitud en cuanto a los jugadores el público lo reconoce el partido fue de alto calibre se pudo ver también de que bueno se han integrado a ese juego todos los jugadores y bueno no solamente hoy fue Mendoza el que más destacó sino el equipo y por ello se lo ve que Zaspe también fue una de las figuras una muralla dentro de lo que es en el fondo y bueno se lo reconoce como el mejor de lo que ha sido este partido bueno y nosotros más que satisfecho también nos quedamos con que estos tres puntos permite ya también a querer afrontar de la mejor manera la parte de afuera en el interior donde no se está logrando nada así que bueno nosotros muy encantado de llevarle a todos ustedes esta transmisión contarle que ha sido un gran partido y bueno la hinchada de Blooming está esperando en la tribuna y creemos de que esto terminará así que no habrá más disturbios y bueno por tanto es un partido de fútbol y bueno esta victoria queda bueno en la retina de muchos quienes asistieron y disfrutaron de lo que es hoy Libertad Gran Mamoré bueno nos encantó a todos y creo que esas sensaciones también se han transmitido hacia quienes nos están escuchando en el resto del departamento acá en la ciudad que por algún motivo bueno no pudo lograr apreciar el partido muchísimas gracias a Fernando y bueno Dios mediante estaremos hasta otra oportunidad y a disfrutar de esto que ha sido la victoria de Libertad Gran Mamoré bueno un saludo para Don Percy Suárez de Trini Farma se va triste su equipo perdió se vino con familia con polera y todo del plantel de Blooming dice incluso también es accionista accionista porque en Blooming dice ahí accionista A, B y C dice y le digo pues cuáles son los beneficios que tiene un socio accionista del equipo piscina churraquera descuento de entrada polera gorra uy mamiga de acá nuestro medio bueno que más y aparte tiene el campo deportivo para utilizar y todo ello bueno sucede es grande que tiene el plantel académico de Blooming de esta manera entonces amigos terminó ganó el equipo de libertad de mamá amore y nos vamos vamos cerrando bueno vamos cerrando nuestra participación vamos una palabra ¿qué crees que eres? Miles Morales regresa en una película de otro universo solo tenías que escuchar voy a hacerlo a mi manera atención todos que tengan Spiderman Spiderman a través del Spider-Verso solo en cines RadioSport RadioSport.com RadioSport.com con todo Bueno estamos de retorno con lo que fue la victoria de Libertad Gran Mamoré por dos tanto contra uno frente a Blooming en el Beni a los 56 minutos en este compromiso 11 de la segunda parte iba a caer el gol de Mendoza tras un centro de Fernández se eleva bien pero sin obstrucción alguna porque nadie lo marcaba Mendoza que hace un muy buen gesto técnico y acaba mandándose balón al fondo del arco de Bresaña de ahí en adelante el guión del partido fue un Blooming desesperado por ir a buscar el empate y un Libertad Gran Mamoré que trataría de jugar lo menos posible a partir de ahí a los 80 minutos desde lo más claro que pudo generar Blooming un centro de Miguel Ángel Becerra le cabe a Arismendi que parecía contactaba ese balón con la cabeza y acababa marcando el empate pero lo cierto es que le acababa dando con la mano y se marcaba el empate pero no iba a valer porque el gol fue con la mano y al final el árbitro cobró la infracción tras revisarlo en el video arbitraje en esa jugada solo en esa jugada se gastaron aproximadamente entre 5 y 6 minutos además hay que sumarle de que Mamoré trató en todo momento de jugar lo menos posible si le sumás que Blooming realizó sus 5 variantes que Mamoré realizó sus 5 variantes que hubo minutos de hidratación te caen como mínimo 10 minutos como mínimo y ahora el árbitro decidió dar 6 lo que se perdió aproximadamente solo en la jugada del gol me parece que es inadmisible que algo que sea tan claro desde el tiempo no se pueda controlar así y si el árbitro se quiere apoyar en que no le toma el tiempo el cuarto árbitro o algo me parece que es absurdo considerando que es muy obvio es muy notorio es muy difícil no ver que se está perdiendo todo ese tiempo pero bueno la victoria de Mamoré le da aire con respecto a la zona baja y a Blumen lo va ahogando cada vez más se encuentra en la zona baja en la última posición la academia en una situación complicadísima vención Mamoré 2 a 1 a la academia cruceña de Blumen de Blumen Gracias. 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 Gracias.